de mañana Muy buenos días, así iniciamos en de mañana, hoy viernes 20 de diciembre, casi, casi comiendo coquito. Muy buenos días, Sócrates. A los dominicanos de aquí, a los dominicanos de allá. Y un abrazo grande desde mañana a todos los dominicanos que añoran a su terruño querido y a todos los que están aquí también. Un saludo afectuoso desde mañana. Y ya se integra con nosotros Carolina. Hola Carolina. Hola Carolina. Buenos días, buenos días. Me le va a dar algo al chamo. ¿Qué hay Carolina? Saludos a las dominicanas de aquí. A las de aquí y a las de allá. A las de allá. Pero como a las de aquí, a todos, a todos. A las de aquí, a las de aquí, a las de aquí. Hoy es, señores, viernes 20, con este saludo les recordamos que hoy es viernes y están las canciones por ahí y nos acercamos pronto a nuestras fiestas navideñas. Último programa en vivo de la semana. Pregunta del día. Y posiblemente. Oye la preguntita del día, Sócrates. Oye qué perla, Sócrates. Oye qué perla. Vamos a ver, vamos a ver. José Ramón Peralta afirmó que nadie ha sacado más gente de la pobreza que el gobierno de Medina. ¿Está usted de acuerdo? Escríbanos a nuestro WhatsApp, interactúe con nosotros y dé su opinión acerca de esta pregunta de hoy. ¿Está usted de acuerdo? Ese tipo es un desfachetado con esa vaina de decir, lo que sea que le llegue a la boca. Es increíble. Increíble. Tú puedes decir, ¿a qué le faltan luces por este tipo? Parece ser que está puesto para eso. Como que está puesto para eso, para estar recibiendo golpes de los demás en asuntos de opinión. El carrito de Chocón. El carrito de Chocón. El carrito de Chocón. Sí, sí, sí. ¿No entiendo? Él puntualizó algunos aspectos que más adelante podríamos aquí debatirlo. Vamos a darle la bienvenida. Es tanto así que tenía una demacanata que el otro año, imagínate, habiendo menos pobres. De esos grandes avances que ha tenido durante el gobierno del presidente Medina. Y yo pensaba eso mismo. Y digo yo, bueno, pero si ha salido tanta gente de la pobreza, no necesitamos dar canasta. Vamos a darle la bienvenida a nuestro conductor, Maestro José Amado Rosa. ¿Cómo está? Buenos días, Fulvio. Buenos días, Sócrates. ¿Cómo tú estás, Amado? Muy bien. ¿Qué hay? Tú vas a estar muy coloradito hoy. Hoy estoy de Navidad. Si no te conocía, era de ir a otra cosa. No, claro, claro. No, no. Como llegué, no, no. Mal momento para cambiar. Mal momento para cambiar. Sí, mal momento para cambiar. Diría la dama Osorio, ya está lo nuestro. Un saludo, un saludo para ella. Y para su distinguido esposo. Y para su distinguido esposo, Gilles. Ah, no, no, no. Te fuiste al extremo. No, no. Una pregunta. ¿Cuáles son los parámetros para sacar de la pobreza a una sociedad? El índice de desarrollo humano. ¿Qué significa eso? Toma como parámetro un ingreso que permita comprar, por lo menos, la canasta básica, que tenga aseguradas atenciones médicas, educación para sus hijos, en fin. Educación, vivienda, seguridad. Educación, vivienda, seguridad. Ganar más de dos dólares al día, básicamente. Realmente lo que hay que decirle a la gente es, mira, los parámetros son estos. Ustedes sean, como decía el programa, que sea usted el jurado. Sí. Si eso está pasando, pues sacamos gente de la pobreza. Él tiene razón. Si no, está hablando chacha. Ahora, él cree que cuando da la caja esta con aceite y arroz, ya sacó de la pobreza a esos dominicanos. Sí. Eso es un reflejo de la pobreza. Claro. Y lo mismo pasa cuando hay aquí catástrofes naturales, llámese tormentas, ciclones. Inmediatamente se refleja la pobreza. Eso no se puede esconder. Y lo que Sócrates dice es que aumentaron la caja. Van a dar más este año que lo que dio. Un millón doscientas mil más ciento sesenta mil de fundas. De fundas. Eso quiere decir que le van a dar la misma cantidad del otro año, más de cien mil y pico que parece que se sumaron. O sea, ¿cuáles fueron los que salieron? Oh, buscándalos. A lo mejor salieron y entraron. A lo mejor salieron y entraron. Él cita alrededor de doscientos veinticinco mil dominicanos por año, más o menos, es el dato que más adelante lo vamos a puntualizar, que el presidente Medina sacó de la pobreza. Uno de nuestros grandes problemas como sociedad es que no tenemos herramientas, o no nos han dado herramientas, o no hemos desarrollado herramientas, para que cuando los políticos nuestros que son totalmente mentirosos, wow, son duros, son zorros, son zorros, para decirte una mentira que saben, antes de decirla, saben que no es verdad lo que van a decir, y con todo y eso la dicen, y quieren que la gente la afirme como real. No sé, la sociedad debe de aprender a ponerle el alto a ese tipo de gente o a ese tipo de aseveración. Eso se aprende con educación. Miente que algo queda. ¿A qué sí? Difama que algo queda, miente que algo queda. No importa que mentir, no importa que lo... Y por eso los trece mil millones de pesos para publicidad. Si tú tienes una población que oscila al quinto grado de educación, es muy probable que tenga poca capacidad para discernir una verdad y una mentira, una información de un dato... Cuestionamiento. Una mentira y una verdad. O sea, ellos saben a qué población le hablan, y la gente que tiene la capacidad de hacer opinión pública, la tienen comprada en su mayor parte. Entonces, es fácil. Cualquier tontería que yo diga, te la van a colocar en primera plana. Tú puedes hacer el análisis más injundioso aquí, no te van a poner ni en la página 198 de ningún periódico nacional. Si no fuera así... Pero ellos dicen un disparate más grande y salen en la primera... Sí. Y a cuatro, qué sé yo, a cuatro columnas. A cuatro columnas, sí. A cuatro columnas. Si no fuera así, no invertieran 13 mil millones de pesos. ¿Por qué le dicen a cuatro columnas, Amado? Bueno, porque en la hoja del periódico... Generalmente... Las columnas, tú sabes que... Ajá. Los periódicos lo organizan de esa forma. Los estándares, los semi-estándares... Ok. Tienen de cuatro a seis columnas. Ya. Entonces, dependiendo del espacio que escoja, es que se marca la columna. Ok. Bueno, señores, ¿cómo anda el clima? El clima, Sócrates, ayer no llovió, Sócrates. Sí, hay que hizo sol. No. No, que llovió. No, que no llovió. ¿Dónde le está? No, es jamás que llovió, ¿verdad? Pero aquí no... Yo no sentí nada, ¿no? De acuerdo a la Oficina Nacional de Metrología, Sócrates, hoy las condiciones del clima estarán estables, soleados, un clima bien adecuado para hacer actividades al aire libre, y tendremos así varios días, porque hay un sistema anticiclónico que está presente en el territorio. Para hacer actividades al aire libre, tú dices. Sí, sí, en los patios, en Cigarro Park, en los parques. Eso lo suben por Facebook después. Sí, sí, sí. Dios mío, Dios mío. Esas cosas. El sol se empieza a vislumbrar en el horizonte a partir de las 7 y 9 de la mañana y se oculta a las 6 y 6 de la tarde para el día de hoy. Viento calmo, temperaturas agradables. ¿Eso se va a ocultar hoy? Se va a ocultar de la vista. Ah, ok. No me preguntamos. Limitada, limitada de los mortales. Yo espero que tú no te pongas tan sensible como Tony, con sus cosas. Y tú sabes que por la circunferencia. Tú sabes, Socrates, que es un tema. Que Socrates pregunta mucho y te interrumpe. No te pongas que todo. No, no, no. Es interesante. Va a llorar a Israel y se crean esos chismes y esas cosas. Es interesante porque a veces utilizan esos términos que el pueblo no formó. Es interesante porque ayuda a aplatanar más la situación y también a conocer otras cosas. Por ejemplo, por la circunferencia de la Tierra, que hay una tesis de que es plana. ¿Todavía sigue vigente? Este es el planismo. Sí. Entonces, por la circunferencia, el sol se va como ocultando, ¿verdad? De la limitada visión humana, que no alcanza mucho. Y por eso se dice, se oculta el sol a tal hora. ¿Tú crees que la visión humana es limitada? Sí, 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 muy limitada. Pues yo veo que tú miras a Carolina desde que ella llegaba a la puerta. No, no, pero... No, a veces... O sea, yo no entiendo. Tus limitaciones son cómodos. Cuando se ofrece el clima... Una mujer hermosa, ¿qué distancia tú eres capaz de verla? Sócrates. Hasta mentalmente estás sin verla. No, es muy interesante. Te dice por teléfono cómo va a vestir y tú te la imaginas. Pero Dios mío. Eso es estratoférico. No, pero adiós. Es muy interesante. Por ejemplo, no se había en un canal que se produce en este canal concluyendo. Una chica vestida con una blusa blanca y un pantalón de eso de qué sé yo qué. Y eso se veía de lejos. Yo estaba en una punta de mi casa y yo la veía así en la otra. Señor Manuel, que una mujer desnuda ahí en lo oscuro tiene una claridad que nos alumbra. Sí mismo. Bueno, Sócrates, es tu espacio, es tu tema. Exactamente. No, pero es muy interesante porque, Fulvio, cuando se ofrece el clima, en los diferentes espacios te utilizan unos términos que tú no entiendes y a veces ni sabes qué fue lo que te dijeron. Entonces, que es muy interesante que lo aclaren. Sócrates, que tú no tienes hoy. Yo pienso que como una forma de ir desintoxicándose de estas actividades políticas, aunque hoy nosotros tenemos una carga fuerte con relación a esto. Me gustaría pasar revistas con la gente con relación a cómo concluyó su año, cuáles metas alcanzaron, cuáles metas no alcanzaron. Ahí, en estos tiempos, las personas van a escuchar mucha información con relación a lo importante que es tener un objetivo, tener una meta a principios de año. Y yo puedo decirle desde aquí que eso es un asunto de decisión. Si usted quiere, tiene una meta. Y si usted quiere, la meta que usted tiene es no tener ninguna meta. En la vida no hay parámetros que sean inexpugnables y que sean eternos para actuar. Se puede actuar de diferentes maneras. En las clases sociales más bajas se va a producir una contribución grandiosa de regalos de cajas de los diferentes partidos políticos. Cójanla. Todas las que le den. No se pongan nada malo de partidos del gobierno. Cuando se vayan, pónganse la del PLD. Y cuando se vayan a la del PLD, pónganse la que se yo qué. Cójanla toda. Cocínenla. Sean felices con su familia. Coman ese día. Porque el problema es que nosotros, como supuestos profesionales, a veces no tenemos un contacto real con lo que significa ser pobre, con lo que significa tener necesidades. Desde un punto de vista filosófico, usted puede escuchar que le digan que eso es un atentado contra su dignidad. Bueno, trate de que quien diga eso lo mire desde de otra manera o dígale que vaya a colocarse en su posición. Porque es muy fácil hablar de dignidad. Uno ganando 100 mil pesos y otro ganando 3 mil. U otro no ganando nada. Coja las cosas que le den, en lo que el sistema cambia, en lo que viene la dignidad, en lo que usted no tiene necesidad de que le regalen una caja. En lo que sea posible que se produzca movilidad social en la República Dominicana. En lo que llegue otro gobierno que deje de dar caja y de trabajo. Y realmente puedan sacarse a las personas de la pobreza. Es importante que usted tenga en cuenta esta condición. Mire, si usted se va a poner a fiestar y se va a poner a beber. Fieste y beba, hace todo lo que usted quiera. Lo que usted no puede hacer o lo que no debe hacer después que usted termine en la fiesta y que se lo beba. Es ponerse a analizarse. Porque lo malo no es lo que usted haga, sino lo que usted opina de lo que usted hizo después. Pues eso es lo que le ocasiona el perjuicio. ¿Cómo? Me puse a beber, no debía hacer eso. No, 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 no. Si se puso a eso. Porque fíjate. Sócrates te dice, por ejemplo, pero tú te peinas demasiado por la mañana. ¿A ti qué te importa? Si tú no te haces tu auto evaluación y dices, él tiene razón. A ti no te preocupa eso. Sócrates que siga pensando. ¿Comprende? Correcto. Pero hay algo que no te compro del discurso. Dímelo, no hay problema. De eso se trata. Hay un asunto de voluntad humana. A Amado no le gusta comprar. No, no, no. A Amado sí, a Amado sí, a Amado sí. Pero yo le compro muchas cosas ahora. No, claro. Es cierto, es cierto. Mira, hay una cuestión que es la voluntad humana. La voluntad humana es una actitud de los seres humanos que tiene por finalidad una meta. Y creo que de alguna manera, casi, bueno, creo que todas las cosas que se hacen se pone de manifiesto la voluntad humana. El hecho de estar nosotros aquí, el hecho de ustedes estar en una maestría después de haber estudiado tanto tú, Francia. Son actos voluntarios. Son actos voluntarios. Y esa voluntad tiene una meta, una meta, un objetivo. Tú decías un momento, te refiriéndote a ese aspecto de los objetivos, bueno, que no es necesario tenerlo. Yo pienso que sí, siempre es necesario tenerlo. Y que cada vez que tú haces una labor en la cual la voluntad está de por medio, tú tienes un objetivo que cumplir. Y por eso se pone de manifiesto la voluntad. Es como si dijéramos el motor de arranque, tú sabes. Mira, hay una gran cantidad de literatura psicológica que avala y apoya lo que tú dices. Incluso en la neurociencia se establece que es importante tener una meta. Que ayuda en el desarrollo del cerebro y en la salud del cerebro. Cuando yo hablo de que no es necesario, lo hablo desde la filosofía. Y básicamente desde la filosofía oriental. Si te pones a ver, el Buda no vivía pendiente de meta. La meta es la consecución o el tratar de conseguir algo que te excede, anterior a ti, para que la consecución de ese algo produca un bienestar en ti. Cuando tú haces depender el bienestar tuyo, tu bienestar espiritual, de la consecución de algo que te excede, de algo material, te estás alejando de tu esencia como ser humano. O sea, quizás fue muy... No, no, te comprendo perfectamente. Como lo planteé, fue muy, tú sabes. Te comprendo perfectamente. Y por eso acepto lo que me dices, porque es un problema un poquito que yo quizás debí detallarlo más. Pero de lo que se trata es, por ejemplo, la cosa que tú me has hecho en la vida, la has hecho sin ningún motivo, que es leer y estudiar. Sí, es verdad. Es verdad. Nosotros no pasamos, porque nosotros, yo sé que somos generacionales en eso, desde los 15 hasta lo que sé yo cuántos años, yo leo que te lees, leo que te lees, nosotros leemos lo clásico, literatura, filosofía. Yo estoy leyendo filosofía desde los 15 años, igual yo. Pero déjame decirte una cosa. Yo veo a John Grisham, por ejemplo, por ahí, y lo compro sin averiguar si el libro es bueno. Yo tengo la impresión de que es bueno, porque él es un magnífico escritor, sobre todo de temas gritos. Correcto, correcto. Y yo me meto el libro bajo el brazo y lo compro, y lo leo sin saber lo que voy a encontrar ahí. En eso tú tienes razón con lo que acabas de decir. Ah, tenemos una llamada a lo bueno. Perdóname. Buenos días, buenos días, mi querido chico, todos. Adelante, adelante. Yo quiero sinceramente agradecerle a ustedes. También quiero suplicarle una ayuda a ustedes. Que ustedes me ayuden, y ustedes conocen, o sea, yo no sé si se recuerdan del problema mío. De mi mamá, hicimos todo lo posible. La llevamos a un sitio privado allá en Santiago, cogimos el dinero prestado, pero no es posible. Por la edad y por... Se complicó la cirugía que hace un año y pico se le hizo. Tiene algo sellado en la vena. Entonces, antes de eso, yo la llevé al hospital. Ya la brava, me la internaron, y excusenme. Entonces, ya le inyectaron... O sea, le pasaban un medicamento, y el pie se veía, usted ve más o menos, no era, no se veía mal, porque se le pone un proceso negro, negruco, que puede pegarle gangrena. Entonces, ellos, yo duré desde lunes hasta miércoles, y ellos me le pasaron un medicamento. Entonces, el medicamento que me le indicaron en Santiago es bastante caro. Y quiero que ustedes me ayuden a ya ver si yo consigo una recetita, los medicamentos que me le pasaron cuando ella estaba ingresada en el hospital de lunes a miércoles. Y también quiero que ustedes me ayuden. Por ejemplo, cuando ella le da ese dolor, es desesperante. Entonces, uno, no me entiende, no tiene médico, no tiene enfermera. Y quizá... O sea, quiero que ustedes me ayuden. Tú lo que necesitas es la receta que... La receta y también que ustedes me ayuden, que cuando ella se ponga con el dolor fuerte, porque en el hospital no la quiero, porque no hay vasculares. Pero ella me la ingresaron, me le pasaron medicamentos de lunes a miércoles, y el pie se veía, tú ves que, más o menos, controlado del dolor. Entonces, por ejemplo, cuando me le pase ese proceso que yo quiero, que ustedes me ayuden que yo pueda tener acceso a que sea ya me le calme el dolor. Por lo menos ahora quiero la receta. O sea, la indicación que ella tiene allá en el récord. Así que yo necesito y quiero de ustedes irme de excusa, ¿me entiendes? Porque la única vez que necesitamos. Vamos a hacer. Se lo agradezco. Es el teléfono. Yo tengo el número de ella. Buenos días, amado. Buenos días, amables televidentes, al equipo. Gracias al padre por la luz de este día que nos dé inteligencia. Yo tengo el número de la señora. De hecho, cuando ella nos llamó en la otra ocasión, estuvimos tratando de comunicarnos con usted y no entraba, no contestaba. Vamos a llamarla para investigar la receta. Sé preciso, hasta entre nosotros la compramos o buscamos, porque lo que más hay gente que pueda ayudar y aportar para estas cosas. Si es lo que yo pienso, porque ya me hablo de un color oscuro y de los dolores que le dan, yo pienso que es algo bastante caro. Tengo que verlo para saber si se trata de eso, porque no me dijeron cuál es el tipo de tratamiento que está sometida, pero hay situaciones de esas que son... De todas maneras, hay que buscarlo y hay que tratar de ayudar. Un pueblo es en contacto con ella. Claro, y con las personas que la puedan ayudar, del hospital, del alcalde, del gobernador, de todas las personas que puedan. Sócrates, yo quiero decir algo en relación a tu tema. Y es que hay una gran diferencia entre el individuo que tiene un plan de vida, desde temprano, hacia aquel que no tiene ningún plan. Totalmente, el individuo que tiene el plan de vida se nota siempre que está en la disposición de aprender, de cambiar, de reorientar su dirección, de asimilar más consejos. Sí, pero desde el punto de vista filosófico, cuando tú haces eso, tú lo que haces es que te clavizas de una meta que te pusiste. Claro. Cuando tú impusiste algo y vives para conseguir ese algo. Sí, sí. Y la consecución de ese algo te roba la felicidad, te roba la libertad. No necesariamente. Se lo roba porque es que tú vives para producir y para alcanzar eso. La levedad de la vida del ser humano, lo que habla, es de que tú disfrutes. Porque tú puedes sentir gozo en lo que tú haces. Sí, tienes que tener un fin o un propósito en el simple hecho de disfrutar. La felicidad consiste en ser feliz o en sonreír sin ningún motivo. El niño es uno de los elementos esenciales en filosofía, porque el niño nos enseña cómo ser feliz sin ningún motivo. Un niño te mira en la cara y te transmite él con su sola sonrisa una felicidad que tú no eres capaz de encontrar en ninguna cosa que tú hagas. ¿Y cómo tú te puedes...? Y cuando un niño te pasa un teléfono de juguete, aunque la llamada sea equivocada, tú tienes que cogerse. ¿Y de qué...? Sí, porque es un niño que te lo está pasando. ¿Cómo te lo va a decir que no? ¿Y de qué modo tú te sientes bien ejerciendo una tarea? No, no hay gente que lo hace así, vive así. Eso es viable. O sea, lo que quiero decir al principio es que no se piense que esa es la única manera. Al que le guste, el que se siente bien con eso, que lo haga. Pero que se sepa que todo es contingente, que todo puede ser diferente, que tú lo puedes cambiar y que tú puedes tener un estilo de vida diferente, quizás más saludable y con menos estrés. Si tu meta es vivir día a día, dependiendo de cómo venga la hora. Bueno, gracias a Sócrates Mercedes por su tema. Y nosotros vamos a invitarle a ver este mensaje navideño de la Casa de los Salones. Adelante. Bueno, mis amigos, seguimos con más contenido del programa de mañana. Está con nosotros Tony, Tony García, Tony Deportes. Buenos días, amado. Buenos días, Tony. Buenos días a todo el equipo. Buen día, Tony. Francis, Julio, Carolina, Sócrates. Buenos días, magnífico. Placer saludarle a todos. Magnífico Lorenzo, ¿te acuerdas? Así comienza, al magnífico Lorenzo. Lorenzo de Médici. Muy interesantes los movimientos de grandes ligas. Ayer se produjo la firma del lanzador colombiano, Julio Teherán, con el conjunto de los angelinos de Anaheim. Una firma de un año por 9 millones de dólares. Este lanzador que vino aquí a República Dominicana hace ya algunas temporadas con el equipo de los Tigres del Lisey. Y entonces subió al estrellato de grandes ligas con el equipo de los bravos de Atlanta. Ya pues termina su fase con el conjunto del estado de Georgia. Y entonces pasa al equipo californiano de los angelinos de Anaheim y de Los Ángeles. El colombiano Julio Teherán. La firma se produjo en el día de ayer a esos de las 3 de la tarde, precisamente, según la fuente de MLB.com, que nos llegó la información. En otro movimiento de grandes ligas, el tercer avance, Michael Franco, pasó al conjunto de los reales de Kansas City. Y Franco estaba en la agencia libre y entonces pactó por un año y por 3 millones de dólares. El tercer avance, que pertenece aquí al equipo de los gigantes del Cibao, Michael Franco. O sea, va a tener una nueva camiseta. Sí, tuvo un año que tuvo buena cotización. Vino descendiendo prácticamente. El año pasado comenzó muy bien, pero después de mitad de temporada no tuvo el mismo efecto. Y eso le costó, pues, que firmara ahora mismo. Bueno, yo entiendo de que fue muy buena la firma y que pudo encontrar trabajo. Hay otros que todavía no han encontrado nada al día de hoy para participar con los distintos equipos. Y vamos a ver cuáles estarán vistiendo otra camiseta y quiénes son seleccionados para reforzar los planteles de los cuatro conjuntos clasificados ya de cara al todos contra todos o round robin, que iniciaría a partir de mañana sábado. Ya la semifinal. Nosotros estaremos listos para ir a algunos partidos, tanto a la capital como a Santiago. Y si es posible, iremos a Taja Romana también en algunos encuentros para hacer algunas entrevistas y difundirlas por acá por de mañana, porque hay que darle seguimiento ya a lo que pueda pasar en la serie semifinal. Ahí es que van a llegar a la taquilla para Carolina, que siempre preguntaba. Pero ya a la taquilla hay que ir a Santiago, entonces va a la capital. No, para los amigos televidentes. Porque hay que resaltarnos que... ¿Voy a ver los gigantes, Carolina, que están descartados? Bueno, pero habrán jugadores de los gigantes que van a estar jugando con otros equipos ahora. Hay que resaltar que el equipo del Departamento de Relaciones Públicas, los muchachos, Junior, Matrillé, Gira, y todos los que conforman ese equipo, siempre han estado dispuestos a colaborar con los comunicadores y la prensa para el tema de los carnés y demás. Nunca ha habido una negativa. Así es. Francis, pero como que a él le place decir, como que los gigantes están descalificados. Es un gusto para él. Bueno, tú hoy me dejaste que los gigantes dejaron el terreno a las estrellas. Y pedimos. Si nos dan cinco días más, hubiésemos clasificado. Porque vamos bien. Sí, ¿verdad? Con cinco días más, Tony, hubiésemos clasificado. Sí, seguíamos ganando, sí. Señores, todo lo que tenemos, muchas gracias a todos. Quiero... Gracias, Tony. Su anuencia para dar las gracias al doctor Antomachi, que se comunica con nosotros. Dice bendiciones para todo el elenco que dio la llena de bendiciones. Y felicitarlo por su cumpleaños acaecido en el día de antes de ayer aquí en San Francisco de Macoría. Doctor Antomachi es una leyenda de este pueblo. Una figura muy querida. Un médico deportivo, ¿no? Sí. Saludos muy especial para él y felicidades. A propósito de eso, me he dado cuenta que en las grandes ligas ya no se están dando esos contratos por muchos años y demasiado dinero. Veo que son nueve millones. Se han escogido. ¿Hay alguna prohibición en ese sentido, Tony? Bueno, el mercado en un momento se disparó en el año pasado con la firma de Manny Machado y de Bryce Harper, que firmaron por contrato por encima de 300 millones de dólares. Pero para algunos peloteros los equipos han sido más cuidadosos y no han prolongado tanto. Y no han prolongado tanto. Por ejemplo, la firma de Gary Cole con el equipo de los Yankees fue de nueve años y 324 millones. Te imagino, un contrato de 1.500 millones de pesos, 300 millones de dólares. Pero ha influido bastante de que ahora mismo un pelotero, anteriormente un pelotero con 33 años, 34, todavía estaba en la etapa cumbre de su carrera. Sin embargo, ahora ya está en la fase de declive porque ya las firmas a muy temprana edad han obligado a que un jugador ya a los 19 o 20 años ya esté en grandes ligas. Pero está bien porque se retira temprano. Es un plan de retiro digno. Gracias a Tony García por las noticias deportivas. Seguimos con más contenido. Nos sería interesante saber la cantidad de personas si el flujo aumentó porque faltaban muchos por pagar el marvete. Mira, es una cuestión que la voy a explicar ahorita. Ah, muy bien. Vamos a ver si tenemos WhatsApp. Pero la Asociación Duarte hasta la fecha que ha dispuesto la institución estará vendiendo el marvete. Después de ahí no será la Asociación Duarte. De forma cómoda, rápida y segura. Bien. Muy bien. Vamos a WhatsApp. Vamos a ver el WhatsApp, mis amigos. Vamos a ver qué dicen los amigos que están. Ahí está. Francia, explícame. Explícame, Francia, explícame. Bueno. Habla la foto, por favor. Francia, te ha quedado sin palabras. Y mira el presidente de la Fuerza del Pueblo apoyando al senador, Franklin Romero. Y la corbata morada. Eso te iba a decir la robata de Franklin. ¿Y de cuándo fue eso? ¿Qué pasó ahí? Eso fue ayer. Explíquenos. Bueno, Franklin buscando a veras. Amarrando, amarrando. Sí, pero amarró mal porque no protegió a los de abajo. Yo no sé quién es que va a votar por él. Y el señor de la barba, ¿quién es? Es su hijo, su hijo. ¿El hijo de Franklin? Sí, Franklin Jr. El cineasta, el productor de cine. Romerito. Romerito. No, pero Frank es mi amigo. Vamos a seguir, vamos a seguir, vamos a seguir. Vamos a continuar con Nelson Mata del Cirbolillo. Dice, buen día. Quiero informarles que hoy a partir de las 7 estaremos haciendo una visita en el mercado público de esta ciudad. Llevando un vaso de jengibre con galletas a esos honorables trabajadores de la plaza del mercado. Ok. Atentamente, Nelson Mata. Ah, pero que tú eres Nelson. Ok, muy bien. Nelson está mandando al músico. ¿Cuántas puntas de galletas habrá comprado? Ramón Cordero nos manda esta postal de buenos días. Buenos días, Ramón. Rubi de los fieles nos manda este sticker en relación a la pregunta del día. Ampliamos la pregunta del día para que los amigos entren en contexto. José Ramón Peralta afirmó que nadie ha sacado más gente de la pobreza que el gobierno de Medina. Pero no son 20 años que tienen. ¿Está usted de acuerdo? ¿Qué necesidad? Dice el amigo televidente. Vamos, vamos. Vamos, entonces ahí él manda el sticker. Uf, Dios mío. Licenciado Alberto de los Maestros dice sí, porque el que se muere deja de ser pobre. Qué irónico, Jesús Reyes dice. Buenos días, ¿qué cachaza tienen estos funcionarios? Que nosotros somos productores de plátano, o sea, a zona. Y un plátano cuesta 25 pesos. A la familia de cinco miembros no puede cenar con plátanos. Y cuando esa familia gana el sueldo mínimo, es para afuera que van. Vamos a ver estas felicitaciones que nos manda Fulvio. Amplíenla. Felicidades en su cumpleaños, Yameli. De su tía Mariela. Muchas felicidades. Por esa musiquita. Yo creo que la pone para que la pidamos. No, 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 ponte la nueva escuela. Yameli está muy bonita. Muy saludable. Muy saludable. Muy saludable. Con todo tu tiempo. Y tú estás fijándote en música, Francis. Tú tienes por... Quírate Solente. Mira, muchacho. Ramón Flores. Quírate Solente. ¿Cómo tú vas a estar hablando de música? ¿Cómo estás viendo? Día, día. Vamos a leer esta postal que nos manda Ramón. Dice, no importa cuántas veces hayas caído, levántate. Su destino es glorioso. Ustedes son más fuertes de lo que piensan. Y son más fuertes de lo que imaginan. Feliz día y bendiciones. Gracias, Ramón. Bueno, mis amigos, vamos a la pausa. Cuando regresemos, hay más contenido del programa de mañana. No se vayan. De vuelta, mis amigos, con ustedes en su programa de mañana. Vamos a leerle la pregunta del día. José Ramón Peralta, ministro administrativo de la presidencia, afirmó que nadie ha sacado más gente de la pobreza que el gobierno de Medina. ¿Está usted de acuerdo? Esa es la pregunta. Interactúe con nosotros a través del 829-451-3381, que es nuestra línea de WhatsApp. Así es que, nada. Eso parece una burla, maestro. Sí, sí, sí. Hay que ver qué es lo que es pobreza. Una burla, burla. Yo no sé cuándo va a lograr, José Ramón Peralta y algunos, encajar en el lenguaje político y que se le pueda tomar como un político. No, no. Siempre que emite un juicio, aunque le dan mucha prensa, tiende a ser un poco ridículo. Es un tema que da pena. Ahí está la música, la música de las noticias. ¿Con qué no vendrá Vladimir hoy viernes 20? Escuchemos, Vladimir con las noticias. Adelante. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Vladimir. Doctor, ¿qué pasó? Te estoy mirando. Doctor. Y estoy escuchando la crítica de Francis, tú, al bumper de las noticias. No, como debe ser. ¿Qué pasaría ahí? San Francisco de Macorí. Él dice que hay como quemada, helicóptero, gente en la calle, rebuses. Esa es la imagen que tenemos. Bueno, eso es, no podemos poner otras cosas. El tirapiedra de siempre. Sí, sí. El que no se arredra ni negocia libertades. Pero el aguerrido. Ese es San Francisco de Macorí. Así es, doctor. El aguerrido que ha estado presente en todas. En todos los momentos históricos que la nación ha necesitado de sus hijos. Pues claro, doctor. En la música ni se diga. Y por eso, como nosotros, hemos hecho historia en la música también con nuestros grandes, valga la redundancia, músicos. Hoy vamos a rendirle homenaje a uno de nuestros grandes músicos también, Franco Macorizano. Que también forma parte de la formación de otros y un ícono de la Navidad más adelante. ¿Y esas estructuras se hacen con hierro? ¿Cómo así, doctor? Las edificaciones se hacen con hierro. Bueno, en algunas. Depende de cuál. Entendiste, ¿verdad? Sí, claro. Es muy temprano. Dice que sí, pero es muy temprano. Con todos los hierros. Hola, hola, Sócrates. ¿Cómo te habla, Dimit? Te veo con un mejor semblante hoy, para que parece que las cosas cambiaron. Te perdonaron por fin. Dios mío. Miren, vamos inmediatamente a las noticias en el ámbito internacional. Miren, Almagro estima que será reelecto como secretario general de la OEA. Así que Luis Almagro, quien durante mucho tiempo ha permanecido como el secretario de la OEA, Organización de Estados Americanos, dice que en lo adelante continuará. Estima que será reelecto por el cargo. Así que vamos a escuchar entonces a Luis Almagro. Adelante. Renovamos nuestro compromiso de trabajo. O sea, un compromiso de trabajo que tiene como vocación servir imparcialmente, no neutralmente, imparcialmente a los intereses que hay, a las necesidades y a las propuestas y a los proyectos que tienen los países. Y estimamos que sí, que tendremos los votos. La idea definitivamente es construir un sistema conjuntamente con las autoridades bolivianas que permita las mejores condiciones para que la ciudadanía pueda expresar su voto y para que su voto pueda ser contabilizado de la manera correcta. El yate del artista puertorriqueño Mark Antony, mirenlo ahí, el lujoso yate, señores. Un incendio acabó con el yate de Mark Antony. Un yate valorado en unos 7 millones de dólares. Así que el cantante puertorriqueño Mark Antony perdió su lujoso yate debido a que un incendio de más de dos horas consumió la embarcación, además de dejarlo parcialmente hundido. El yate que se encontraba en la marina de Eastland Garden, a 120 pies de altura, llamado Andiamo, así le llamaba a él, a su yate, fue envuelto en llamas el pasado miércoles. Entonces, lamentablemente fue una pérdida total, el portal informó. Así que, mientras el 45% del departamento de bomberos de Miami trataban de salvar el navío, este comenzó a volcarse. Por suerte, según las informaciones, ningún otro bote sufrió nada, ¿eh? Así que ahí está. Así que, debido a la gran cantidad de fuego en el barco, apostamos por un ataque más defensivo para apagarlo. Con la ayuda de nuestro barco de bomberos, así lo informó el comandante de la brigada que trataron de sofocar el incendio que acabó con el yate de Mark Antony. Un yate lujoso, señores, que dentro de él cabían alrededor de 13 personas. En este yate, Mark Antony realizó algunos videos, el último con Will Smith, también, entre otros artistas que llevaba para disfrutar. Y también, ¿cómo va a ser, Rafelito? Me dice Rafelito por aquí que fue Jennifer López. No, Rafelito, así no, eso es mentira. Se desconocen hasta el momento los motivos que provocaron este siniestro que acabó con el yate del calcero Mark Antony. Señores, tercera semana de huelga en Francia sin perspectiva de acuerdos ante la Navidad. Así que continúa por tercera semana consecutiva la huelga en Francia. Vamos a ver esto. Adelante. Señores, ahí están las declaraciones. Miren, no hay conciliación en la demanda contra Marino Zapete y fijan juicio ya para el mes, para el próximo año, para enero. Vamos a ver porque a la salida, miren cómo estaban los seguidores, amigos, miembros del Movimiento Verde, esperando en las afueras a Marino Zapete con consignas, con pancartas. Adelante. Conmigo, conmigo que se sepa, han utilizado hasta técnicas de Hitler. Nosotros lo que queremos es probar nuestra verdad y que esa campaña que tienen ellos de que soy un difamador, que se sienten, que vengan, y la que me acusa, y su hermano, y su hermano, y el protector de su hermano, que vengan y me den la cara a mí. Recuerden que eran dos personas las que daban la cara por esa empresa, las que firmaban. El día de hoy es que además de que la primera es hermana del Procurador General de la República, la segunda está casada con una persona que trabaja para la Procuraduría General de la República. Pude haber sido yo, pudo ser cualquiera que reciba una documentación que además fue adquirida mediante la Ley de Libre Acceso a la Información Pública. Marino es un inocente y la que lo acusa es que tiene que probar la realidad de los hechos que ella le imputa. No es posible que haya un acoso, que haya una persecución, que se trate de quitar, como se le hizo a Marino Zapete, de un puesto que nadie tiene que ver con el periodismo. Señores, ahí está. Miren, sentencia sobre salario mínimo crea controversia entre sindicalistas y empresarios. El presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical, Rafael Pepe Abreu, calificó como un absurdo la sentencia del Tribunal Superior Administrativo, que supuestamente anuló el aumento de 14% al salario mínimo que se le aplicó en agosto a los empleados privados, tras declararlo ilegal e inaceptable. ¡Adelante! El Código de Trabajo, que es la ley que rige el Comité Nacional de Salarios y la que rige los salarios mínimos, está por encima de la 488, de la 187, que rige el tema de las pymes. Si se atreviesen a hacerlo, las demandas lloverían en los tribunales, porque es una aberración. La ley prohíbe tasativamente que después que un trabajador recibe un monto salarial como aumento, se le baje. En ningún momento esta ley ni esta decisión pueden derogar las disposiciones que están contenidas en el Código de Trabajo y es la que faculta el Comité para establecer salarios mínimos, no tan solo por tamaño de empresa, sino también por sector económico, por ocupación e incluso hasta por zona geográfica. Señores, continuando con las noticias, pero en el ámbito local-regional, el ministro de Obras Públicas llega a San Francisco de Macorís para evaluar obras iniciadas por el gobierno. Así que Ramón Antonio Pepín estuvo de visita en esta ciudad con el objetivo de supuestamente darle seguimiento a las obras iniciadas por el Estado Dominicano. Vamos a ver entonces. Escuchemos. Nosotros no estamos en campaña política. Estamos aquí en la provincia de San Francisco de Macorís evaluando las diferentes obras que ejecuta el gobierno del presidente Danilo Medina. Entre ellos está lo que es la circunvalación de San Francisco de Macorís. Y esta reunión era precisamente para nosotros evaluar de dónde nosotros vamos a extraer el material que requiere esa importante vía. Fue una reunión con la comunidad de Los Algodones, donde es una de las minas que el Ministerio de Obras Públicas pretende extraer material para agilizar y que esa importante vía sea construida y terminada en la presente gestión del gobierno del presidente Danilo Medina. Miren, dirigentes comunitarios afirman finalizará el año y el gobierno no cumple con sus obras en esta ciudad. Veamos. Nosotros hemos estado exigiendo y todo el pueblo de San Francisco de Macorís le ha estado dando seguimiento a las obras de este pueblo. El puente de Ogamba, que es un puente que históricamente le hemos venido reclamando, ustedes ven la burla que hizo el director de la UISOI, que el propio Danilo Medina visitó ese puente y dio la autorización que todavía vean la situación de los estudiantes y de los pobladores que viven por ahí. De igual manera dieron un picazo en el puente que caminó hacia el campo de Vijao y lo mismo. El hospital está paralizado. La obra esta que plantearon con bombos y castillos de asfaltado, eso está paralizado. Pero vamos a castigarlo ahorita, porque no debemos tener un gobierno corrupto, un gobierno que se siga robando los impuestos de este pueblo. El interés que no ha puesto en ninguno de los trabajos que él ha iniciado, no ha puesto ningún tipo de interés. Pero ahí tenemos un politécnico, la CAOBA, que señores, que eso hay que irlo a ver. Seis años, seis, seis años tiene que se empezó. Y eso está igualito, o sea que no ha pasado nada. Un llamado a la población para que entienda que son gente que no se merecen oportunidades y que desde ellas hay que trabajar para que no sigan persistiendo en el poder que ellos tienen. Señores, la Iglesia Católica exhorta a la población a reflexionar y evitar los excesos en festividades navideñas. Vamos a ver lo que dice el padre Isaac García. Adelante. Creo que Jesús tiene una personalidad definida por el Evangelio. No hay ni psicológica ni médicamente en la persona que presenta el Evangelio en sus cuatro versiones, ni tampoco lo que nos narra San Pablo en sus escritos. Nada que tenga que ver con un Jesús que no sea un hombre formal de la cultura en la cual él vivió, que fue una cultura eminentemente machista, eminentemente orientada hacia la paternidad, el ser humano, el hombre. Esto no significa que en el día de hoy nosotros no tengamos que ver que hay otras realidades y que estamos viviendo otros tiempos. Pero desfigurar la figura, la persona de Jesús, que no sea lo que dicen los Evangelios, es una falta de respeto. Él se refiere, corregimos, ¿verdad? Principalmente por la titulación, a la película que ha sido colocada en Netflix, donde se desvirtúa la figura de Jesucristo ya con un Jesucristo gay en ese formato. Una película que ha dado mucho de qué hablar. Una película comedia, una comedia prácticamente. Y me dicen que es portugués o brasileña. Tengo que verla, en realidad no la he visto. Pero hasta el momento todos los comentarios que han salido por parte de los feligreses, los católicos principalmente, han sido criticando esto. Incluso hemos visto en algunos comentarios que han dicho, con esto Netflix se acaba de ganar el infierno. Recordarles que el agua número uno en consumo de todos los norvestanos es Agua Randy Land. Bueno, ahí ha estado Vladimir Paula, mis amigos. Gracias a él por el resumen de noticias que nos trajo. Y aprovecho la ocasión para saludar a Yerjan Lantigo, que ya se integra al panel. Buenos días. Buenos días, buenos días, Amado. Buenos días a todo el equipo. Buenos días, Yerjan. Francis, Julio y Carolina, y a toda la gente que nos ve a través de Telenor, Canal 10 y Telenor.com y todas nuestras redes sociales. Trata de evitar la sonrisita, si tú no viniste con chocolate y la cuestión. Está ahí, el chocolate viene. Viene más adelante. Miren, déjenme decirle, a propósito de saludar a la gente. Es con el café que viene. Que tuve que ir a un lugar especial a buscar un chocolate especial. Bien, muy bien. No, no, no. Fui a otro sitio. Yo no pude subir. Un poquito más terminado, un chocolate especial, porque hoy vamos a hablar sobre los beneficios del chocolate. Bien. Y entonces vamos a tomar chocolate aquí. De lo que ellos se ganan, tú dices. Ok. No, no, no. De los beneficios para la salud. Los beneficios para la salud. Bueno, miren, a finales del año 1965, ya concluyendo el año, diciembre 21 de 1965, una pareja de emprendedores franco-macorizanos, miembros de dos familias de raigambre, de estirpe, aquí en San Francisco, casados, recién casados prácticamente, decidieron crear un medio de comunicación que es H.I.B.I. Radio, Ibi Radio 1070. Un día como hoy, un día como mañana, se cumplen 56 años de la fundación de Ibi Radio. Wow. Un acto de emprendurismo de Machacho González y de Fineta Camilo, que eran pareja en ese momento, eran esposos en ese momento. Y Machacho, que era locutor de La Voz del Progreso, tenía un gran amigo, que era un radiotécnico excelente, que se llamaba Yuzi. Yuzi fabricó el primer transmisor que usó Ibi Radio en el 65, finales del 65. Pero eso no es lo importante de la historia de Ibi Radio. Lo importante de la historia de Ibi Radio, mis amigos, es que Ibi Radio se integró de forma tal a la sociedad franco-macorizana, regional y nacional, porque Ibi Radio tiene un alcance casi nacional. Yo he estado en Santo Domingo y se escucha. Exacto, igual que la H. Ibi Radio se integró de forma tal a la sociedad dominicana y regional, que hizo parte de la historia, sobre todo que coincidió con las luchas del hermano de Fineta, el príncipe José Amado Camilo Fernández, que tenía un espacio ahí, junto con su esposa Mayra, que hacía un espacio de radio, que era un programa aguerrido. José Amado fue un gran perseguido, primero por el trujillismo y luego por el balaguerismo reinante después del 66, cuando gana Joaquín Balaguer las elecciones Ibi Radio. Y esto que yo le voy a, es un audio que yo le voy a poner, quisiera escucharlo ahora y que me den, por favor, que me den audio aquí adentro inmediatamente, porque es cortitito. Esto es algo que ponía en aspa y alertaba al pueblo franco-macorizano y regional cada vez que sonaba. Adelante. Y ahora... Servicio móvil de Ibi Radio. Servicio móvil de Ibi Radio. Señores, esa voz que está ahí, gracias por recordármelo, es don Edu Alguzmán. Me quito el sombrero, no lo tengo, si lo hubiese tenido lo pongo en el piso. Pero lo hago de manera formal. Me quito el sombrero, una de las mejores voces del locutor que ha tenido, que yo he conocido. Tú sabes quién queda, una de las voces magníficas, César Bretón, que por cierto está fuera de los medios, pero es un brillante locutor. César Bretón, yo pienso que fue de la misma generación de Aníbal Medrano en las radios. Primero que Aníbal Medrano. Exacto, que de que ingresaran. Tú recuerdas del programa La Gran Mañana de César Bretón. Claro, claro. Si se quiere una continuación después de, aunque hubo un lazo de tiempo, del show de Mediodía con Yoni Cartellano, que fue uno de los programas emblemáticos en la década de los 70, Carolina estaba chiquita. Le decían las ranitas de mamita. A Yoni Cartellano. Exactamente. Bueno, Ángel, su hermano, también fue el oculto de Ibis Radio y anda ahí. Claro que sí. Trabaja ahora, tiene una compañía de taxis o algo así. Esto es historia de San Francisco de Macorís. Sí, muy interesante. Lo importante es que Ibis Radio se integró de forma tal a la sociedad franco-macorizana, sobre todo que abrió sus puertas como medio a todo aquel que quería dar una opinión. Y por eso Ibis Radio es parte de nuestra lectura genética. Todo el franco-macorizano lleva a Ibis Radio en la sangre. Sí, después de eso le salieron La Voz del Progreso, Radio Merengue y Radio Tiempo. ¿Tú te recuerdas que Radio Tiempo fue el tiempo? Primero, primero que todas. Fue la primera emisora. No tuve posicionamiento de Ibis Radio, porque Ibis Radio fue el que tuvo el mejor posicionamiento de todas. Claro que sí. Pero Radio Tiempo, en el momento que surgió, fue una... Sí, la historia de Radio Tiempo tiene mucho que ver también con las luchas revolucionarias del PRD. Porque Radio Tiempo estaba en Cotuí y Almonó, Almonó, el papá de Sulpicio Almonó Núñez, el magistrado y hermano. Magistrado no, hermano. ¿Qué magistrado? Es mi hermano. Sí. Ese señor vino corriendo de Cotuí porque le iban a quemar la emisora y le iban a crear una situación. Él vino para San Francisco. San Francisco siempre ha sido un pueblo de defender ese tipo de cosas. Y aquí se sintió como en su casa. Y entonces instaló Radio Tiempo. En la calle Carmen Salomé Ureña, ahí en la segunda planta, tenían puertas cerca de donde estaba... No, en las ribas con el Carmen. Exacto, arriba con el Carmen. Cerca de donde estaba el asunto de lo gnóstico. O él, el hermano de Sulpicio, que era creo que el hijo mayor de Almonó y hacía un programa que se llama Los Chicos Time. Yo le pregunté a Fulvio y él me dice que no, que no, no sabe. Mira. Los chicos, creo que él es ahora pastor, él es ahora como bispo de una religión de San Francisco. Pero fíjense, la voz del progreso, que fue de la primera, ahí inició mi madre, Lourdes Sánchez Rodríguez, la primera locutora local. Así es. Y que... Eran ellas, Gloria Gravelay, y esta señora, ¿cómo se llama? Caramba, que después estuvo en la televisión, que hacía comedia con... Sí, sí, que está todavía activa. Ay, caray, se me olvidó el nombre. Está viva todavía. Está viejita, sí. María Cristina. María Cristina, Camilo. Camilo. Eran de las pocas locutoras que... Ah, bueno, y Marcia Matos, que trabajó mucho tiempo para la... ¿Cómo se llama? Radio Guarachita, ¿te acuerdas? Sí, sí. Entonces, ahí surgieron muchos locutores, y por eso resalto, y entre ellos mi madre, Lourdes Sánchez. A mí me viene la de hablar y utilizar el micrófono, y fue precisamente en Ibis Radio, en Viva San Francisco, en Viva San Francisco. Ok. Pero te voy a corregir algo. En principio era la parte de... Era en la mañana, temprano, que William García... Ah, ok. O sea, ahí también estaba... Un nuevo día, se llama. Un nuevo día. Un nuevo día en la H. Y estaba Medrano. Sí, porque... Exacto. Primero estaba Medrano, después tuve yo con William un tiempo. Sí. Pero mira, te voy a corregir algo. La Voz del Progreso fue una escuela de locutores, de grandes locutores, de buenos locutores. Sí, porque... De ahí salió, mira, Lourdes Sánchez, de ahí salió Catellano Bergez, de ahí salió... Catellano Bergez. De ahí salió Freddy Ortiz Landrón, de ahí salió, te voy a decir, el mismo Machacho González. Y Machacho... Y Jackie Núñez. Y Jackie Núñez. Sí, sí, sí. Que estuvo aquí. Entonces, pero también... En ese caso, un viejo y de madera que tuvo... ¿Cómo se llama el de... la voz de las Fuerzas Armadas? ¿Cómo es...? Se pede y se pede y se pede. Se pede y se pede. Bien, salió de ahí. Vamos a una llamada, a lo buenas. Vamos a ver la llamada. Buenas. Adelante. Doctor. Sí. Yo sí se llamaba Rafael Ureña. Ah, sí, 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 claro. Vivía ahí en la Libertad, después de... Después del colegio. Exactamente, pero también vivían en la avenida de la Humaitire. Ok, ok. Porque es un magnífico radiotécnico, un tipo excelente. Era hermano de... era como hermano de machacho. Ocae, Vargas, Rafael Rojas, cuesta gente, la envía ahí. Sí, así es. Así es. Muchas gracias. Muchas gracias por refrescarme la memoria. Ibi Radio representa, en definitiva, que han llegado a niveles de posicionamiento muy importados. Un patrimonio. Ibi Radio representa la lucha de este pueblo, San Francisco de Macorís, durante toda su historia ha sido así. Ricardo. Y ahí estaban Gori, Ricardo Rojas de Espejo, Fabio Gori, de esa gente, Antonio María, que tuvieron su época. Y eso es lo que yo decía, mira, Antonio María. Sí, todavía está Antonio ahí. Estuvimos recordando con un machacho el día de la fiesta de Telenor, de los productores de Telenor. Y machacho, estábamos juntos, Antonio, machacho, estábamos compartiendo. Y cuando le digo yo, ve acá. Y Antonio, ¿cuántos años tiene? Y empezaron los dos a hacerse... A tirarse puntualmente. Dice, no, pero tú estabas... No, pero es verdad. Son 55 que tiene Antonio María ahí. O sea, que comenzó un año después. Desde el inicio. Es decir, que nuestros saludos y felicitaciones a machachos, a Fineta y a Antonio María, que aún está en la empresa. Pero ya no está el invitado de las 7.30, ¿o sí? Sí, 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 sí. El invitado de las 7.30 estábamos. Es una cosa que hay que recordar. ¿Es verdad que lo hacen? Ah, el tágara. Y los caramelos musicales. Caramelo, caramelo, caramelo. ¿Y Radio Guarachita? Radio Guarachita. Micro bitch. Sí, micro bitch. Radio Guarachita era una persona que tenía este eslogan. H-I-A-W Radio Guarachita, transmitiendo desde Santo Domingo para todos los pueblos de la República. Bueno, pondrá a la gente en contexto. Nuestro potente transmisor RCA convertible, de 5.000 a 10.000 bastos, lleva hacia ustedes nuestros mensajes de amistad. Y los invitamos a que nos sigan escuchando en la frecuencia. Vamos a ver, tenemos... Oye, ese se levantaba, era... ¡Buenos días! Ese se levantaba, ese se levantaba. Gran parte de esa promoción era mentira. Hay gente que nos está bien. Convertible, claro que convertía. Buenos días, buenos días. Buenos días, adelante. Adelante. Buenos días. Adelante, buenos días. Buenos días. Adelante, me quedó uno de los buenos de... ¿A Jaquín? José Joaquín Sánchez. ¡Ah! Padre de Joaquincito. La culpa es mía por no recordar a mi amigo José Joaquín. Ah, sí, José Joaquín Sánchez. El papá de Joaquín trabajó con mi madre, junto a Joaquín. Joaquín también trabajaron juntos en la... Y la voz del progreso. Y sí, y llevaban, y hacían un programa. Y Joaquín, que tenía una de las bases musicales más interesantes. Era un melómano. Y era cantante. Y tenía... Joaquín tenía una de las mejores discotecas de la región. Sí, que todavía Joaquincito... ¿Disco de esos LP? Tiempo que se te olvidara. Ojalá yo toparme con parte de eso. Juan Carlos. Juan Carlos. Ah, viviendo la salsa. Dani Bruno. Que fueron de ese tiempo. Dani Bruno. Jimmy del Rosario. Ah, pues... Que primo de Rey Peña. Amado, pero después... Jimmy del Rosario. Sí, dime. Después que había acontecimientos en huelgas... Luis Valde Rosario también alasó por esa... Claro. Como que la música en huelga, cuando había acontecimientos huelgarios, eso, como que la música la... Eso era de... La pusieron icónica a nivel... Claro. Eso fue, eso parecía de peligro. Pero la emisora que fue icónica con relación a eso fue Radio Santa María en un programa que hacían a las tres de la tarde que se llamaba Canta Libre. Canta Libre. Canta tú también nueva canción, obrero. De tu dios. La canción está llegando la hora. Está llegando la hora. La verdad es como una vela que en la más intensa oscuridad del infinito puede devorarla. Comienza Mundo Noticias. Aquí Radio Libertad y en todas partes Mundo Noticias. Bueno. Nada. Saludos y felicitaciones muy sinceras y cariñosas para... Fineta Camilo y para Machacho González, fundadores, creadores de este proyecto que todos los franco-macorizanos llevamos nuestra lectura genética. Tenemos otra producción. Llevamos la sangre. Buenos días. A los buenos días. Mañana cumple 56 años. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, muy bien. Gracias. Pone Amado, por favor. Aquí, Amado. Amado está aquí. Dígame. Buenos días, Amado. ¿Cómo tú estás? Muy bien. Buenos días. Mi amiga Pichardo, tu amiga. Ay, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Oye, que me di que tú querías L.P. Dígame. Que tú querías L.P. L.P. Ajá, ajá. ¿De quién? De lo que sea. Yo soy un melómano y conservador de cosas viejas. Ah, yo tengo. Yo te puedo felicitar. Ah, bueno. Ahí está en la puerta. Es mi alemana de Stalin. Ok, ok. Lo que podemos hacer es déjame tu teléfono. Yo, con los muchachos de producción. Y yo te llamo. Porque a mí me gusta conservar cosas. Muy bien. Y él tiene un picó en su casa. Sí. Yo lo tengo. Vamos. Vamos. Mira, sería bueno traerle un día para que los jóvenes de ahora vean. Sí, lo tenemos picó aquí. Muy bien. Vean cómo funciona eso. Cómo se ponía un disco. Cómo sonaba el disco. La aguja buena, ¿eh? Sí, sí. Sí, claro. Bueno. Había que arreglarla. Y donde se hicieron la primera mezcla. El picó es el... Oye. Y donde se le hicieron la primera mezcla. Cuando en la radio le iba... ¡Mierda! Bueno, señores. Long player. Felicidades, Ivy Radio. Vamos a ver el WhatsApp. Bien. Iniciamos con Rigo García desde New Jersey. Aquí se están mudando los que Danilo sacó de la pobreza. Tiene mucha razón, Peralta. Es aquí una parte y otros muchos que hemos emigrado. Qué duro, ¿eh? Rigo. Mira, cada vez que Peralta habla, genera una candidatura. Malestar, molestia por descarado. José Hernández. Pero bueno. Mira eso. Eso no es verdad. Danilo ha distribuido la riqueza que dejó el gobierno de Leonel Fernández. Bueno. Jesús Vargas dice no. Radamés Reynoso dice, buen día, jóvenes aún. Le manda la carita de Pinocho. Ajo Peralta. Foto de ajo Peralta. Muy bien, gracias. El 3774 dice, buenos días a todos. Josefina desde Michigan. Hola, Josefina. Me encanta sintonizar su programa sobre la pregunta del día. Claro que ellos han sacado de la pobreza muchos en RD. Ellos mismos que se han hecho millonarios con todo lo que se han robado del pueblo. Qué ignorantes e hipócritas. Ah, pero mira, jovencita Josefina parece. Escribe, escribe. Eso es, gracias por tu... Bernarda Cleto desde Salcedo. Ah, gracias, gracias. Fulvio Ledo, ¿tú ves ese mensaje? ¿Ese WhatsApp? Ah, a Fulvio. ¿Por qué? Pero no te me asustes. A Fulvio, esa camisa le queda preciosa. Gracias, gracias. Fulvio Ledo también dice, buen día, es la mentira más grande que recuerde. Que recuerde que ya no hay tontos. El cambio va y el PLD se va. Dios mediante. Escriba otra vez, Bernarda. No dejes de escribir. 15.07 nos dice, nos manda a la actividad Francis. Ahí está la actividad con Rafi Cruz. Sí, sigue, sigue. Esa es la actividad que debemos todos asistir. Yalyan va para allá con su señora. Es hoy, pero es hoy. Concluir. Es hoy, 20. Concluir. A las 8 p.m. La parroquia Cardenal Sancha. Muy bien, muchísimas gracias. Continúen escribiendo y mandándonos sus opiniones. Vamos para la fiesta. Bueno, vámonos a una pausa. Pero antes debo decirles que no se pierdan la entrevista que viene después de la pausa. Juan Gelaver está con nosotros ya y vamos a hablar con él sobre muchos temas. Estamos de vuelta, mis amigos, con ustedes. En De Mañana. Este es su programa De Mañana. Ellos tienen algo entre manos ahí. Pero ahí tú no te pones a pelear. Es que él no sabe. Pero yo no escuché lo que me dice. Es que él no sabe. Es conmigo. No, no. Yo estaba conversando con alguien. Me está diciendo, me está explicando. La persona que me llamó. Que era el que mantenía la estabilidad en las comunicaciones en vivo desde la calle. Cuando Ibis Radio hacía esas transmisiones. La unidad móvil. La primera unidad móvil que manejó Ibis Radio la tiene en su poder como reliquia. Tomás García de la bomba Tezaco Quiqueya. Bueno, está Arizmendi en la calle. Saludo a Tomás. Que ya nos vemos por allá. Sí, cómo no. En el inicio de entrega de Cajas Navideñas. Vamos a ver qué no tiene Arizmendi. Arizmendi, buenos días. Buenos días. Adelante. Estoy aquí. Adelante. Mira para adelante. Sí, muchísimas gracias a todos los presentes en el estudio. Y a todas las personas que cada día sintonizan esta transmisión de medios Telenor. Estamos en estos precisos momentos en el pabellón techado Mario Ortega el Águila. Donde el Ministerio de la Presidencia, el Plan Social, ha procedido a la entrega de las tradicionales Cajas Navideñas. Y como pueden observar a mis espaldas, una inmensa fila de cientos de personas desde tempranas horas de la mañana en este pabellón Mario Ortega el Águila. Se ha dado cita para venir a retirar la tradicional caja navideña que cada año el gobierno dominicano entrega en estos tiempos de Pascua. Pueden observar aquí la larga fila que desde tempranas horas se ha venido desarrollando en este complejo deportivo Mario Ortega el Águila. Donde se están procediendo a entregar las cajas, las canastas navideñas por parte del Plan Social de la Presidencia. En estos momentos pueden observar que las personas con discapacidad son los que están en estos momentos recibiendo su caja navideña. Y hay que destacar que aunque hace unos minutos había un poco de forcejeo, pero todo ha transcurrido con normalidad. Todo ha estado en orden, no como en tiempos anteriores, donde sí ha visto desórdenes. Y aquí pueden observar cuál es la situación que se está viviendo en estos mismos, en estos precisos momentos. En el pabellón Mario Ortega el Águila, donde repetimos el Plan Social de la Presidencia está procediendo a la tradicional entrega de cajas navideñas. Una mil cuatrocientas raciones serán entregadas en el día de hoy en este pabellón Mario Ortega el Águila. Donde ustedes pueden observar cómo se está desarrollando todo, aunque por momentos la fila se pone un poco de media turbulenta. Pero hasta el momento todo ha transcurrido en orden. Pueden observar la fila, cómo las personas pasan a recoger sus cajas navideñas en este pabellón Mario Ortega el Águila. Vamos a conversar con uno. Caballero. La organización de la entrega de cajas, ¿cómo la ven? Ah, no, está bien, está bien. Está bien ahí. Bueno, ahí pudieron escuchar un ciudadano que pasó a retirar su caja, donde dice, vamos a seguir conversando. Caballero, la organización de la entrega de cajas, ¿cómo la ven? Gracias, gracias gobierno, gracias. Bueno, señores, ahí está, esto es lo que se está viviendo en estos precisos momentos en el pabellón Mario Ortega el Águila, donde miles de raciones de cajas navideñas están siendo entregadas por parte del plan social de la presidencia. De mi parte, es todo lo que tengo por el momento. Retorno con ustedes al estudio. Gracias a Arismendi, la antigua, por las informaciones. Ustedes pudieron ver ahí en el pabellón Mario del Águila. ¿Sabes qué está aquí en la calle Rivas? No, no, Rivas no. En el pabellón, ahí arriba. Ah, pero miren la cantidad de gente, señor. Yo espero que le hayan quitado el tabloncito. Pero miren la cantidad de gente que hay ahí, Dios mío. Que no se vaya. Mira, el reportero, se mantenga ya el reportero. Se mantenga ya el tabloncito. Tenemos una llamada, buenos días. Buenos días. Buen día. Bendiciones para todos. Gracias. Yo me atrevo a apostar, y no soy apostador, a que eso no termina de esa manera. Eso termina como la fiesta de los monos. Hay gente que van y buscan y vuelven y buscan. Yo vi un escenario ayer en Aswa, deprimente, triste, lamentable, donde una señora hasta se desmayó de tantas y tantas personas y cayó, parece, como el pavimento y se partió en una ceja, en la cabeza. Ah, pero hay que esperar que termine bien, ¿verdad? Eso es deprimente, eso es triste, eso es lamentable. Ojalá, ojalá que aquí no termine como la fiesta de los monos. Ojalá. Que todo transcurra bien, que la gente pues ya hace su cajita. Así es. Pero que la aseguren bien y que le saquen fotografías, porque en el 2020 volverá el mismo escenario, el mismo espectáculo. Que igual, por lo menos, recuerdo. Muchísimas gracias, bendiciones. Gracias a usted. Gracias por su llamada. Bueno, está con nosotros ya Juan Santos Gelaber. Juan Gelaber, así que todo el mundo lo conoce, catedrático, escritor, amigo nuestro y una persona muy emprendedora en muchísimos aspectos, sobre todo que es un escritor, un hombre que dedica tiempo a escribir, que dedica tiempo a las letras, que a la ganas de la talla de Sócrates Mercedes y el su que habla, no hemos podido hacerlo. Tenemos esa culpa. Muy buena. Pero bueno, este es uno de sus últimos libros. Pero bueno, buenos días, Juan. Vamos a comenzar. Juan, ¿cómo tú estás? Un placer. ¿Del último? No, del más reciente. El más reciente. Sí, sí, sí. De razón. Bueno, buenos días, gracias por la invitación. Nada, esto es una, hemos traído un ejemplar de Trinitarios, que fue un estudio sobre la banda juvenil de los Trinitarios, que opera aquí en San Francisco de Macor y en el país. Básicamente hicimos el estudio entre Santo Domingo, Santiago, Mau y San Francisco de Macor. Y Mau, porque como yo trabajo en Mau los fines de semana, aproveché que iba a los fines de semana a Mau y incluía a Mau en ese estudio. Pero, Juan, tú haces una relación sociosimbólica y aquí hago, me detengo, los símbolos patrios utilizados como en colores y proyección de la bandera, pero hacerlo y utilizarlo para acometer todo tipo de cosas partiendo de que son una pandilla. Sí, bueno, mira, el estudio que realicé lo hicimos precisamente mezclando tres elementos fundamentales de la dominicanidad, que fueron elementos que sucedieron. Por ejemplo, la sociedad secreta de la Trinitaria, que fue lo que creó, que creó, un propósito fundamental. Muy, muy loable. A quien le debemos la dominicanidad. Correcto. A quien le debemos incluso el territorio también. Y los Trinitarios de la década de Balaguer, que todavía en los tiempos del PRD existían, en los primeros gobiernos del PRD todavía existían ese grupo Trinitarios. Entonces, yo mezclé esos dos grupos. El primero, que es el maloable, que es el más importante. El segundo, que ya viene, que es una contracultura en contra de Balaguer, por todos los vejámenes del gobierno de Balaguer, que era un grupo de jóvenes que primero empezaron como guerrilleros, como fuerza de resistencia ante los gobiernos de Balaguer, pero que después en el tiempo terminaron como delincuentes. Y tenemos los Trinitarios de ahora. Entonces, hicimos una mezcla porque ellos, lo fundamental de los Trinitarios, de la Banda Joven de Trinitarios, que no nació en la República Dominicana, nació en Estados Unidos, básicamente en Nueva York, entre dominicanos y latinoamericanos, que no eran básicamente dominicanos nada más. Pero los elementos fundamentales que ellos defienden es los colores de la bandera y el color verde como el color de la esperanza. Y también representan el conjunto simbólico de la dominicanidad a partir también de las religiones católicas. Es imposible sacar dentro del conjunto simbólico de la dominicanidad, el conjunto simbólico de las religiones católicas. Entonces, ellos también utilizan eso. Ellos defienden el territorio. Pero como rebeldía juvenil, como jóvenes que no tienen oportunidades, que se dedicaron a delinquir, entonces hicimos el estudio mezclando ese otro elemento porque como ellos, sus mediaciones sociosimbólicas son en relación a los símbolos de la dominicanidad, era importante saber qué tanto afecta esta banda juvenil en torno a los símbolos patrios, en torno al conjunto simbólico de la dominicanidad. Jelabel, hacer un paréntesis de tu bienvenida para destacar que acaba, y es bueno que pruebe este chocolate, que en el día de hoy nosotros estaremos hablando de los beneficios del chocolate y hemos traído aquí para los muchachos y para nuestro invitado un chocolate especial. Enfoco en los muchachos chocolate. Si pueden hacer un detalle para que vean que cumplimos. Se ve muy lindo. Se ve ahí, se ve ahí, ¿eh? No, yo lo tomo. Un chocolate orgánico de aquí de San Francisco de Macorís. La compañía, yo me voy a reservar el nombre porque como no paga la policía aquí, pero un chocolate, míralo ahí, es quiciente. No, no se puede decir, yo lo compré, me lo regalaron. Jelabel. Ah, bien, yo lo compré, buen chocolate. Este asunto de las bandas, que es bien preocupante, ¿verdad?, en nuestra sociedad. Yo tuve la oportunidad en Manhattan de aconsejar mucho a un joven y poderlo rescatar de una de ellas. Y los trabajos que hicieron para rescatarlo fueron terribles. Entonces, hay un seguimiento constante. Y veo aquí algunos nombres que ellos le dan. Por ejemplo, el que es el jefe le dicen supremo o presidente. Suprema. Suprema o presidente. Y luego al vice le dicen Dios de paz. Pero veo también en el organigrama que tiene aquí escrito en tu libro que hay un consejero. Claro que sí. Y también están los trinis, los baby trinis, que son los niños, que son hijos de ellos, que ellos los van inculcando para meterlos a la banda y como preparándolos para que cuando ya sean un poco adolescentes, que es cuando ya empiezan a involucrarse con la banda. El PNUD hizo un trabajo aquí en República Dominicana acerca de los principales barrios de las ciudades más grandes. Y encontró cerca de medio millón de jóvenes que prácticamente están irrecuperables. Y uno puede decir, pero ven acá, puede ser que los niveles de necesidad, de pobreza, los lleven a esto. Pero aquellos que están en países desarrollados, que tienen más oportunidades, con más intensidad y más fiereza, están en las bandas. ¿Qué es lo que los lleva a ellos esencialmente a identificarse tanto con una banda? Lo primero es que lo que los lleva a ellos es la necesidad de los iguales, la necesidad de afecto, el poder comprenderse entre ellos. Son adolescentes. Cuando el adolescente va construyendo su propia personalidad ya y el adolescente necesita estar con otro que le apoye en sus actividades. Y por eso ellos, y además la mayoría son de hogares disfuncionales, no son de, la mayoría viven con sus madres nada más o con sus abuelos. Pero yo quiero que ustedes, que tú me mencionaste eso, que intentaron rescatar. Yo no sé si ustedes recuerdan una película muy interesante de Al Pacino que se llama Carlitos Way. Sí, sí, sí. Esa película puede ser... Carlitos Brigante, Carlos Brigante era el personaje. Sí, Carlitos Way. Carlitos Way. Ese era el apodo de la calle. Sí, de la calle. Pero Carlitos Way es el mejor ejemplo de lo que puede pasar con estos jóvenes. Lo que pasó en esa película, si ustedes la recuerdan, fue que él intentó regenerarse y que cuando él estaba ya preparado, listo para regenerarse, volvió y tuvo que involucrarse por defenderse de alguien que lo estaba persiguiendo. Entonces, con estos jóvenes pasa casi lo mismo. Eso pasó con el rey King, el principal, el rey King de Nueva York, de la banda Los Latin King, que él intentó regenerarse y él hizo todo el esfuerzo por regenerarse, pero al fin y al cabo terminó siendo asesinado por algunos de ellos. Y también otros jóvenes, aquí un... Bueno, yo duré cuatro años haciendo esta investigación y le digo que dentro de esos cuatro años murieron dos jóvenes, a los cuales yo le hice su historia de vida. A ver, hay una de las partes acá que puedo leer en el libro. Dice, los símbolos de la dominicanidad en las mediaciones sociosimbólicas de los jóvenes de hoy. ¿Cómo podrías tú decirnos o visualizas el joven de hoy en comparación a los jóvenes del ayer y esa, vamos a decir, fuerza que se tenía en la juventud de lucha, de cambio? La falta de utopía, la falta de utopía, la falta de sueño, la falta de esperanza, no la hay. Antes nosotros, Amado José José decía que Sócrates y él no han escrito, pero si ellos dos se ponen a escribir las experiencias que tienen de las vivencias de esa época, bueno, le faltarían páginas para poder decir todas esas vivencias y todas las que nosotros como jóvenes vivimos en aquella época. Había un deseo de querer ser grande, de querer superarse, no solamente por ayudar a los padres, que es el primer fundamental y para que uno tenga que vivir bien, sino superarse porque uno quería ser parte importante de la dominicanidad, parte importante para el país, para aportar al país. Ahora, todo se resume en el instante, en el momento mismo, en lo que yo puedo vivir hoy, el mañana no me importa, pero antes no, antes tú construías porque tú tenías utopía, tú tenías un sueño, tú tenías una esperanza. Ahora no lo hay. Ahora el joven vive el instante, el momento, así como las redes sociales te construyen. Vida líquida. Claro, sí. Como las redes sociales te construyen. Sí, vacía, una vida light, una vida sin sentido. Cuando tú no tienes un camino hacia dónde vas, es difícil, muy difícil que tú puedas construir algo positivo. Y tenemos un joven hoy que no tiene oportunidades para querer crecer porque la sociedad no se lo permite. Dice una amiga mía que el que no sabe para dónde va ya llegó. Ya llegó. Entonces no tiene sentido. Va a ser. Pero ahí hay una foto de una puquita, esto es la pulsera que ellos usan, y ustedes ven que ahí están los colores de la bandera, los colores de la dominicanidad, y aparte que el color verde que no es tan significativo dentro de eso, pero es parte de eso. Una de las formas de tú identificar esos jóvenes es también los collares que usan, aparte de la puquita que es una pulsera. El collar que usan, el collar depende de la vida que tengan ellos dentro de las bandas. Si ellos han hecho algunos, han cumplido con sus encomiendas, el collar va creciendo. El collar en principio es un rosario, es un rosario. Tiene diez puquitas por, ¿cómo se llama eso? Por estación. Por estación. Por estación. Y tiene todas las cuatro que van ahí, después va el crucifijo, pero va creciendo de acuerdo a tus acciones dentro de la banda, y esas mismas acciones dentro de la banda te van subiendo de rango. ¿Tú tienes el dato conforme a la investigación que hiciste de cuál es la incidencia de las bandas en los barrios de San Francisco de Macorí, de República Dominicana? O sea, ¿hay alguna información, banco de información en el organismo de inteligencia o que usted haya podido conseguir para determinar cuál es la incidencia y cuáles son los principales factores que inciden en la conformación de la banda? Pero claro, lo primero que yo hice fue, como marco teórico, contextual, fue estudiar las bandas a nivel mundial, a nivel internacional, a nivel local. Ahí lo primero que tú te encuentres es con un estudio que te permite ir viendo, entendiendo cómo se dan las bandas. Por ejemplo, una de las cosas, ahora, lo que yo te puedo decir es que yo sí descubrí muchas cosas en las cuales los organismos de inteligencia, por lo menos de inteligencia, no, los organismos de violencia legalizada por el Estado, que ahí yo hablo... Organismos de persecución. De persecución, involucrados con ellos, involucrados con ellos, sí. O sea, porque ellos tienen pertrechos militares, porque ellos tienen armas, porque ellos han delinquido, vestido de uniforme, de policía. O sea, todo eso yo lo digo ahí y expreso todas las cosas que hay. Y las entrevistas de los muchachos no tienen el nombre real de ellos, porque yo tenía que comprometerme con ellos a no decir sus nombres. Y segundo, todo lo que yo investigué fue escrito ahí mismo a mano, porque no podía tener grabadora tampoco. No confiaban en que yo pudiera tener esa grabadora. ¿A qué usted atribuye el auge de estas bandas y también el medio que ellos utilizan más común? Oye, las bandas son importantes en algunos casos. Por ejemplo, nosotros... Y el auge de la banda... La banda viene, por ejemplo, yo contemplo aquí, que sí es verdad que Jesucristo existió, Jesucristo, el real. Creo que fue el primero, el que creó su primera banda. Y recuérdense que era una banda de ladrones. La banda de los doce. Sí, la banda de los doce. Ahí yo reseño esa parte de Jesucristo cuando cuento su historia y hablo de que él fue el primer suprema de una banda que tenía 12 seguidores. Pero que esta fue una que cambió la historia, cambió el pensamiento humano. Te iba a decir precisamente porque en el término banda, se presume que es una asociación de personas que se dedican para delinquir. Pero en ese entonces, él era un delincuente. Para la sociedad. Para la sociedad. Bueno, considerado como tal... Para subvertir el orden. Sí, claro, porque él creó un elemento contrario al gobierno, a quienes dirigían. Subvertir el orden, como dijo. Así mismo, en contra del orden. Pero, por ejemplo, nosotros podemos hablar del movimiento hippie, que es fundamental, dejó un cambio en la música, dejó un cambio en la mentalidad del joven. Y en el vestido. Evolución francesa del 60, de la década del 60, donde los jóvenes se lanzaron a la calle y transformaron la sociedad. Entonces, todo eso, uno lo toma en cuenta para poder valorar que es importante que el joven sea rebelde. Pero entonces... Pero con causa. Me dejaste impactado cuando tú, y tomando en cuenta que viene de quien hizo el estudio y quien ha tenido una vivencia, y pudo tener conclusiones, que las vamos a contactar en el libro. Pero dices, importante la formación de bandas. Te estoy diciendo, la rebeldía, perdón, quiero hablar de rebeldía juvenil. La rebeldía juvenil es importante. Quien transforma la sociedad es el joven, no es el viejo. Sí. Es el joven. Entonces, y te hablé, por ejemplo, de la experiencia del movimiento hippie, te hablé de la revolución en Francia. Correcto. Bueno, no te mencioné Argentina también, que reseño lo que pasó en Argentina, también en la década del 60. Y en otros países, también latinoamericanos, que han pasado cosas. Pero, por ejemplo, no te puedo hablar a favor de las maras de Salvatrucha. No te puedo hablar bien de los Zetas, de los Matasetas. No te puedo hablar de otras bandas que yo estudié y que conozco, que realmente son delincuentes y narcotraficantes. Y tú identificaste en el país, en tu proceso de recopilación de información, la existencia de células de esas bandas más reconocidas y peligrosas del Centro y Suramérica. Pero, claro. Hay aquí en el país. Aquí no. Aquí solamente están los trinitarios y otras bandas juveniles que todavía no han crecido, no tienen esa importancia. Y los trinitarios surgió lo que se llaman las naciones. Que ahora tú no hablas de trinitarios, sino de naciones. Es una forma de dividición que yo explico aquí, de cómo se dividen los cinco casicásicos que ellos cuentan, porque hablan de los casicásicos. Sí, también. Y los cinco reyes. Jelabel, una pregunta. Según tu investigación, ¿cuáles son los factores que influyen, valga la redundancia, en la influencia de estas bandas en la juventud? ¿Por qué hay tantos? Porque sabemos que hay muchos involucrados. Hay una cosa también. Donde las bandas se están fortaleciendo es en las escuelas, no es en el barrio, es en las escuelas. ¿Y cuáles son los factores que inciden ahí? Porque en las escuelas se juntan muchachos de muchos barrios y muchachos inquietos, y ahí que se están fortaleciendo. Se conforman. Por ejemplo, los muchachos que yo encuesté, yo hice una encuesta con los jóvenes, fue en el liceo Bersilia Pertín, en el liceo Pedro Francisco, bueno, ¿cómo se llama? Peña Gómez. Desde aquí, el de Manuel María Castillo, que se llama José Francisco Peña Gómez. En esos dos liceos yo hice el estudio, y determiné que las bandas se fortalecen en las escuelas, porque hay muchos muchachos que están descontentos con sus padres. Básicamente es la necesidad de los iguales, es la necesidad de sentirse escuchados con toda la locura que ellos piensan a esa edad. Entonces ellos se juntan y se apoyan entre ellos, y ahí empiezan y de ahí van a otras cosas. Se canta la misma música. Busca de aceptación. Bueno, mis amigos, hemos escuchado una interesantísima entrevista con Juan Ángel Aver, acerca de una investigación que hace él con relación a las bandas. ¿Dónde el libro, amado? ¿Dónde conseguirlo? No, el libro, quien quiera, yo se lo regalo, porque yo no lo tengo ni frente. Yo estoy loco por salir de esos libros. Ok. No, pero entonces debió de traernos acá. No, pero vamos a hacer una cosa. Si quieren, yo tengo lleno de vehículos. Vamos a hacer una cosa. Vamos a regalar. Se lo regalo. Exactamente. Y cubriendo la propietudidad. Vamos a traerlo. Yo puedo traerle diez libros ahora. Exacto. Exacto. No, magnífico. Y a la gente que nos llama y nos escriba por WhatsApp. Ahí está el de Fulvio que estamos pendientes. Sócrates, abre tu primer taller de lectura desde aquí, desde mañana. Incluyendo los propios... Déjeme decirle que yo estoy escribiendo un ensayo interesante que se llama Vítimo Cultura, que lamentablemente déjeme... Bueno, aquí hay muchos abogados, pero yo he entrevistado muchos abogados y pocos saben hablarme de la victimología. La victimología. Y yo me sorprendí. Y debe ser... La victimología ha sido poco difundida entre los abogados dominicanos. Y yo me sorprendí que yo he tenido que explicarle en qué concepto es la victimología. Habla bastante de esto. Hay un libro de Hank que tiene y que se fundamenta más o menos la victimología. Y ciertamente que para fundamentarse en una estrategia en los tribunales, tienes que tener claro lo que es. El objetivo fundamental de eso, en mi caso, es demostrar que la cultura victimiza al hombre. Que los modos de producción económica, lo que han hecho es victimizar al hombre en toda la existencia de la humanidad. Bueno, interesante. Vamos a esperar que tú lo... Vamos a la pausa. Agradecerle a Juan su presencia y su información. Nosotros volvemos en breve. No se vayan. Vamos, 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 vamos. Continuamos, continuamos acá en De Mañana. Tenemos a Fulvio. Sí, Carolina, si queremos tener una buena salud bucal, póngase en las manos expertas del doctor Vargas, en la clínica dental doctor Vargas. También con los servicios de la doctora Diana Vargas Castro, cirujana bucomacilofacial, las manos de seda, con servicio en el materno y también en Salcedo. Clínica dental doctor Vargas, calle veintisiete de febrero, número sesenta y dos, en el ocho cero nueve, dos noventa, siete tres, ocho tres, y ocho veintinueve, siete, seis, seis, dieciséis, sesenta y seis. Clínica dental doctor Vargas. Muy bien. Búculomacilofacial. Búculomacilofacial. Muy bien, muchas gracias. Vamos nosotros en este momento a tratar el tema central de este espacio. ¿Qué tenemos? Y es que el Tribunal Superior Administrativo falla a favor de los comerciantes y ordena al Comité Nacional de Salarios revisar reclasificación para fijarlos. A través de la sentencia emitida, el Tribunal Superior Administrativo declaró buena y válida, vamos a decir buena y válida en cuanto a forma, la acción de amparo sometida por la Federación Dominicana de Comerciantes contra el Comité Nacional de Salarios y el Ministerio de Trabajo, referente a la fijación de salarios. Esto significa, según explicaron, que la resolución veintidós dos mil diecinueve no aplica a las MIPIMES ni a la gran empresa, lo que obliga a convocar nuevamente al Comité Nacional de Salarios y emitir una resolución. A partir del 15 de agosto de este año y de acuerdo a la resolución del CNS, los salarios quedaron de la siguiente forma. Trabajadores del sector privado no sectorizado ganan, escuche bien, diecisiete mil seiscientos diez, doce mil ciento siete y diez mil setecientos treinta. Los trabajadores reciben salario cuatrocientos pesos diarios por jornada de diez horas. Son los trabajadores del campo. Sí. Los jornaleros no lo pusieron bien. El salario puede aumentar o disminuir en cuanto a la jornada comprenda sea mayor o menor al periodo indicado. El salario fijo para los trabajadores que prestan servicios como vigilantes. Por cierto, Carolina, ese salario de cuatrocientos pesos se da en algunos sectores del sur, no aquí en el Cibaba. Bueno, aquí dice, según el informe, el salario fijo para los trabajadores que prestan servicios, los vigilantes, escuche bien, ahí como lo ven, en pantalla, quince mil pesos gana un vigilante, según lo establecido. Esta fuente del listín diario que nos dice, o las declaraciones, comerciantes demandan cumplimiento del TSA declarando ilegal el reajuste salarial de un catorce por ciento. Ahí está esta disputa del tema de los sueldos de los trabajadores públicos y privados. Nosotros hemos presentado acá, tenemos en pantalla, vamos a ver la tabla de los salarios para mediante eso poder hacer algún tipo de, vamos a ver el tipo de empresa, grande. Tenemos 17 mil seiscientos diez. ¿Instalaciones? Tenemos audios, declaraciones. Hay declaraciones. Tenemos, vamos a escuchar, vamos a escuchar primero. Estamos notificando, le estamos diciendo a la opinión pública que obtuvimos ganancia de causa en torno a la ilegalidad de la resolución 22-19 del Ministerio de Trabajo porque no fue realizada de acuerdo a la ley 187-17 y de acuerdo a la ley 488-08 de clasificación de las empresas. Emitieron una resolución violando los derechos de todos los micro, pequeños y mediados empresarios de la República Dominicana porque nos pusieron en igualdad de condiciones que las grandes empresas del país, donde un empleado de cualquier banco de los más grandes del país que está ganando 17 mil seiscientos diez pesos y un empleado de un colmado con un capital de un millón, dos millones de pesos también está pagando los mismos 17 mil seiscientos diez pesos porque anteriormente se clasificaba una empresa grande el que tuviera más de cuatro millones de pesos en inventario y en local, inclusive aunque el local sea alquilado. Entonces, debido a esa inequidad, presentamos este recurso de amparo de cumplimiento de las leyes 488-08 y 187-17 ante el Tribunal Superior Administrativo y nos dio ganancia de causa, por lo cual es obligatorio que se tenga que reunir de nuevo el Comité Nacional de Salarios para que el incremento de salarios sea de acuerdo a la ley 187-17 y a la 488-08 y el Presidente de la República es quien tiene el mandato de conformar el Comité Nacional de Salarios para que se aboquen al conocimiento de la resolución de incremento salarial. Bueno, ahí está. Son ya varios meses, casi me parece que un año, no sé, ahí me orientan. Aquí está el tema o la disputa del restablecimiento o la reforma salarial. Este choque de intereses no ha sido posible que se llegue a un acuerdo. Ahí entonces tenemos las declaraciones de este señor donde busca que vuelvan a buscar, o sea, que se conforme una comisión para continuar con el tema. Por Dios. Mientras tanto, están, vamos a decir, en el aire los trabajadores que de alguna forma necesitan que se le regularice o que se le aumente el salario, y las empresas y el gobierno. ¿Cuándo se va a llegar al acuerdo? Mira una cosa, Carolina, yo entiendo que ciertamente hace tiempo ha debido de hacerse una evaluación, una revaluación de los salarios. Y están en espera ese sector porque incluso hace dos días se acordó un aumento de un 12% a empleados de restaurantes y hoteles que estaba pendiente. Y estaba en curso este recurso por los comerciantes e industriales. Lo que hay que evaluar, saber que el TCA, el TCA lo que hace es evaluar el procedimiento y la toma de la decisión. Y ahí es que se basan de que hay violaciones en el procedimiento para llegar a una conclusión de aumento en la forma que lo hizo la Comisión de Salario Nacional. Ahora bien, llama poderosamente la atención que Pepe Abreu, como del Río, tienen, ¿cuántos años, Sócrates, representando los sectores? Bueno, yo te puedo decir que en los ochenta y pico... Ya ellos estaban en su apoyo. Yo era representante de la Juventud Nacional, de la Central Nacional de Trabajadores, y Pepe Abreu y... Eran los que dirigían. Eran los jefes. Entonces, pone muy cuesta arriba y entredicho. Cuando uno ve la foto, la imagen de Pepe Abreu y del de Río, haciendo proselitismo con un candidato que es el candidato oficialista que... Ese no es el tema, Francia. No, no, pero dejan de tener... Ese no es el tema, ese no es el tema. Bueno, pero te voy a decir algo. Permíteme salirme del tema en un momentito. Me permite, unos segundos, para que no te cause incomodidad. Estamos hablando de los salarios, pero te estoy hablando de los representantes que luchan por el bienestar de los trabajadores, supuestamente. Es contra el Estado que ellos están trabajando. Sí. En ese momento que están sentados. No, 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 no es contra el Estado. No, no. El Estado es un intermediario. No, no. Escúchame, escúchame. Pero espérate. Me refiero... El Estado es un intermediario. Está desenfocado. No, espérate, espérate. Pero permíteme, gracias por enfocarme. Lo que quiero decir es que ellos están negociando y entre ellos está el Estado. Entre ellos está el Estado. Pero como mediador. Como mediador, como sea. Pero el Estado, como función social, es de todos. Y ellos se están particularizando con el Estado a través de su campaña política. Creo que pierden efectividad como representantes ya a esta fecha. Y eso le va a costar y le va a facilitar a los sectores que en este caso son los que se están defendiendo de que no le aumenten, porque ya ahora entró en materia. Son actores desfasados y que aún no han encajado con la realidad que vive el país. Pero a quién le afecta... Salarios del 94 comparado. Miren. Pero en eso estamos en un 12%. Pero a quien le afectó eso fue al sector sindical. Miren, miren. Precisamente. Pero fíjate que tú estás hablando de una alianza entre el gobierno y el sector sindical. Pero lo está afectando y le va a afectar. No vamos a lograr. Lo que quiero decir es que no vamos a lograr nada. Miren. Y van a perder. Como mandato del Código de Trabajo, existe un Comité Nacional de Salarios que cada dos años tiene que hacer una revisión de los salarios que se implementan en la República Dominicana y tiene facultad legal para establecer el salario mínimo. ¿Qué es lo que ha pasado en la República Dominicana a partir del año 2003? Que a partir del año 2003, cada vez que se reunía el Comité Nacional de Salarios, los parámetros que se tomaban en cuenta para establecer el salario mínimo consistían únicamente en el capital de la empresa, tanto en su existencia como en la infraestructura que pudieran tener. Entonces, sobre esa base se fijaban tres modalidades de salario mínimo. Las empresas que pasaran de cuatro millones de pesos, las que tuvieran menos de cuatro millones de pesos, pero más de dos, y las que tuvieran por debajo de dos millones de pesos. Como tú dijiste ahorita, cuando leíste, ahora aplicando esa clasificación de las empresas, los salarios se fijaron... Tenemos la tabla ahí en la pantalla. ...en 16 mil y pico de millones de pesos, 12 mil y pico de millones de pesos... No lo tenemos. ...y los otros millones de pesos. ¿Qué pasó? En el año 2008 se votó la ley 488-2008. La ley 488-2008 creó una clasificación para la protección de la micro... Discúlpame, Sócrates, para el que orientes, ahí está la tabla por año, dos mil... Ahí está. Dos mil y pico de millones. Ah, pero eso es el sector... ...16 mil 610, 12 mil 670 y 10 mil 70. Y esos fueron los incrementos con relación a lo que existía antes. Los 16 mil 610 son para las empresas de más de cuatro millones de pesos, 12 mil 70 para las que tienen por debajo de cuatro millones de pesos, y 10 mil 370 para las que tienen por debajo de dos millones de pesos. ¿Cuál es la dificultad que se ha establecido? Que con la creación de la ley 488-2008 y la ley 167 del 2017, se establecieron criterios para clasificar las empresas de una manera diferente a como venía haciéndolo el Comité Nacional de Salario. ¿Cómo fue que se hizo esa clasificación? La clasificación se hizo sobre esta base. Las empresas que tengan menos de 10 trabajadores y que vendan menos de cuatro millones de pesos en venta bruta anual, se consideran como microempresas. Las que tienen de 50 a 150 trabajadores y que vendan 54 millones de pesos al año, se consideran como micro, mediana, pequeña empresa. Y las que pasan de los 150 trabajadores y más de 200 millones de pesos, se consideran como mediana empresa. Cuando se reúne el Comité Nacional de Salario en julio, ya esa ley estaba vigente. Entonces, la Federación de Asociaciones Industriales y la Federación Dominicana de Comerciantes pidieron que se tomara en cuenta esa clasificación que había hecho la ley para fijar el salario mínimo y no la clasificación que se venía haciendo anteriormente. Estas peticiones de la Federación de Asociaciones Industriales no fue escuchada por el Comité Nacional de Salario y a pesar de ello plantearlo, se lo fue rechazado. Esto motivó que unos ocho días después de que se aprobara esa resolución, se movilizaran tanto la Federación de Asociaciones Industriales como la Federación Dominicana de Comerciales, que fue de la parte de la actora, y iniciaran la gestión de aparentemente poner un recurso de amparo, de cumplimiento en contra de la Comisión Nacional de Salario y del Ministerio de Trabajo y de esos incumbentes. O sea, fueron cuatro personas puestas en causa. ¿Y la lograron? ¿Qué era lo que ellos pedían? Que se le diera cumplimiento al texto de la ley 48808, modificado por la ley 187-2007, que reclasificaba a las empresas y obligaba a considerar otros parámetros para establecer el salario mínimo. El Tribunal Superior Administrativo le dio gananza de causa, pese a que se pidieron exclusiones, inadmisiones, por falta de calidad, por falta de interés. Hay un aspecto que fue muy importante en la sentencia, donde se plantea un medio de calidad, un medio de admisión por falta de calidad. Dicen ellos, los accionados, miren, ustedes como empresa no tienen calidad para impunar dictación, por lo que la medida que se tomó fue en beneficio de los trabajadores, y ustedes no son trabajadores, y en función de lo que establece el artículo 105 de la ley 137-11 sobre el Tribunal Constitucional, los procesos constitucionales, ustedes no pueden accionar. Y el Tribunal Superior Administrativo razona diciéndole, miren, un salario forma parte de una relación, de un contrato de trabajo. Para que se produca un trabajo, un salario se tiene que producir, un servicio, y quien paga ese servicio es el patrón. Entonces, el patrón y el trabajo quedan habilitados para tener calidad, para impunar la decisión. Interesante criterio. Si se lee la sentencia, yo tuve la ocasión de estudiarla completamente, la sentencia responde cada uno de los puntos, y se compadece con lo que es un estado de derecho. O sea, hay leyes, la gente del Comité Nacional de Salario pretendió establecer que esas leyes que están en, esos artículos que están en la ley 488, solamente eran facultativas, que yo le ponía en caso si querían, le dijeron, no son leyes facultativas, son leyes obligatorias. Del mismo carácter que tienen las otras. Entonces, Es una ley. La situación se agrava por esto. La Federación de Asociaciones Industriales, la Federación Dominicana de Comerciantes, está solicitando que le devuelvan todo lo que ya han pagado como salario. En base a esa resolución. En base a la resolución 22. Que está vigente. En 2019, que es la resolución que está vigente. Que está vigente y que fue acogida. ¿Pero quién le solicita al Comité Nacional de Salario, al Estado? Al Estado. Que aprobó la resolución y en base a esa aprobación, a esa resolución que están solicitando eso. Entonces, la decisión que da el Tribunal Superior Administrativo, que solamente puede ser atacada por la vía del Tribunal Constitucional, ha creado esa gran dificultad que hay ahora, porque incluso la gente puede confundirse con este concepto. Fíjense lo que pasa. El derecho del trabajo es derecho social, derecho constitucionalizado socialmente. El derecho del trabajo fue una de las primeras conquistas para los derechos de segunda generación. Déjame un poquito de tiempo para que toquemos esto, que es importante. Esa vaina me pone loco. Síguelo, síguelo. Lo que pasa con esa vaina. ¿Qué pasa con los derechos sociales? Que los derechos sociales son progresivos. Sí. Quiere decir que después que tú consigas una conquista, esa conquista no se te puede hacer quitada, no puedes retroceder, sino que puedes avanzar. Y eso ha tenido dificultad con el asunto de eliminar el preaviso de la cesantía, porque ya después que se adquiere un derecho, eso te puede retroceder. Entonces, para los fines de los trabajadores, el hecho de yo haber adquirido un salario de 16 mil pesos que aumenta el que yo tenía antes, considera una conquista que no puede retroceder. Pero a lo que se está apelando, a lo que están apelando las federaciones de asociaciones industriales, la federación de comerciantes, que la administración pública, o sea, el Estado, no cumplió con el proceso que debía llevarse a cabo para fijar eso. Por consiguiente, eso no se puede considerar como una conquista, porque fue votado en violación de la... Claro, en ilegalidad. Exacto. Bueno, y lo que venga de ahí es duro. Pero el empleado no va a entender eso. Sí, pero... No, no, pero el derecho... No puede salir... Es justamente lo que él dice. No puede salir una legalidad de una ilegalidad. Sí, pero es el malestar que cabe. No, claro, el malestar es producto de la misma forma en que no se previó de que se estaba incumpliendo. Y cuando eso se produce por bienestar, pero de forma ilegal, si se determina por el tribunal, es definitivamente, al amparo y a la luz del derecho de la ley 107, es nulo de pleno derecho toda acción que haga ese comité. Muy bien. En esa condición. Mira, es muy interesante... Es interesante porque involucra un sector o uno de los sectores más importantes del país, los trabajadores, las empresas y todo el sector comercio. Vamos en este momento a conectar con Aris... Con Aris Mendy, que está desde la entrega de cajas navideñas. Vamos a ver cómo está el lugar por ahí. Aris Mendy, te escuchamos. Aris Mendy, Aris Mendy... ¡Revenido! Bien, continuamos en el pabellón Mario Ortega El Águila, donde se están entregando las cajas navideñas por el plan social. A principio, hay que destacar que todo transcurría con toda normalidad, con todo orden. Pero hace apenas unos minutos, señores, el caos y la anarquía que había aquí era algo totalmente increíble. Entre golpes y empujones, entre personas que venían a buscar las cajas y los guardias de seguridad que se encargan de repartir estas cajas, fue algo totalmente increíble. Varias personas han tenido que ser sacadas de emergencia de aquí, de este lugar, debido a las condiciones de salud que presentan. Personas envejecientes que se han presentado problemas de salud, respiratorio y ese tipo de cosas, debido al gran cúmulo de personas, donde miles de personas se han dado cita en busca de estas cajas navideñas del plan social. Repetimos, unas 1.400 cajas serán repartidas en este pabellón techado Mario Ortega El Águila. Y cientos y cientos de personas se han dado cita hasta acá desde tempranas horas del día de hoy para venir a retirar su caja navideña que consta de productos básicos como es el arroz, el ajo, tienen también espaguetis. Todos los productos de primera necesidad están contemplados en estas cajas navideñas que son repartidas por el plan social de la presidencia de la República. Pueden observar en las imágenes una larga fila de personas que han venido hasta este pabellón en busca de su caja navideña y unas 1.400, 1.200 raciones se han entregado en la mañana de hoy. Repetimos, hace apenas unos minutos un caos tremendo, muchas personas empujando, muchas personas intercambiando golpes y otro tipo de cosas. Esa ha sido la situación en el día de hoy aquí en el pabellón Mario Ortega El Águila y recordar que estamos transmitiendo en vivo por el canal 10 de Telenor y a las personas que pueden seguirnos a través de nuestra página web telenor.com.do Repetimos, miles de cajas navideñas están... Dama, ¿cómo valora usted la entrega de esta caja navideña? Muy mala, porque están las empujando demasiado. ¿La han empujado a usted? Claro, hasta ahí me la tumbaron. ¿A qué hora llegó? A las 6. ¿Desde las 6 de la mañana? Sí, señor. ¿Y sabe que tiene la caja? No. ¿Todavía? Ajá. Bueno, ahí escucharon una de las personas que está aquí desde las 6 de la mañana en busca de su caja navideña que son entregadas por el plan de la presidencia. Señores, es totalmente increíble el calor que se está sintiendo en estos precisos momentos debido al cúmulo de personas que hay en este pabellón Mario Ortega El Águila donde pueden ver entre empujones y golpes hace apenas unos minutos fueron entregadas estas cajas navideñas. Dama, estamos en vivo para el canal 10 de Telenor. ¿Desde qué hora está aquí? Yo llegué como a las 6 de la mañana pero le damos gracias al presidente a Luis Núñez porque todo ha salido bien. Bien. Pueden ver ahí las imágenes del reparto como entre empujones y golpes son entregadas estas cajas navideñas. Las personas hace unos minutos estaban totalmente desesperados y todo se convirtió en un completo caos aquí donde repetimos varias personas tuvieron que salir desde acá y tenemos por aquí al comandante del ejército. Comandante, la entrega de esta caja ¿cómo ha transcurrido? No, están viendo que va bien. Están corriendo bien. Bien, bien. ¿Cuántos miembros del ejército están coordinando esto? Aproximadamente tenemos 40 hombres aquí. Bien. Pueden observar en las imágenes cómo es lo que se está viviendo en esta mañana en el pabellón Mario Ortega El Águila donde cientos y cientos de personas se han dado cita en busca de sus cajas navideñas. de mi parte es todo lo que tengo por el momento. Retorno con ustedes al estudio. Muy bien, bueno, más como algunas mil quinientas cajas serán entregadas. Eso es lo que coge el contenedor. Desde las seis de la mañana gente haciendo fila para tener una cena digna como dice el gobierno en Nochebuena. No, eso no es una cena digna lo que hay en la ciudad. Eso dice el gobierno. Lo que tiene esa caja eso no es una cena digna. Eso dice el gobierno. Arimendi, tráenos una caja de esa para taparla aquí si da tiempo hoy y si no es lunes para que la gente vea lo que se tiene porque eso no es una cena digna. Pero eso dice el gobierno. Vámonos a la pausa entonces retornamos acá en su programa de mañana. Hay pollo ahí. De mañana De mañana Aquí tenemos Bueno, venimos acá de mañana, ¿verdad? Miren, vamos a mostrar a los amigos televidentes ya tenemos algunos que nos han escrito por WhatsApp que nos llamen que nos llamen para hacer la entrega de este libro interesantísimo que es el habernos exponido aquí en algún modo El que nos diga la primera estrofa de lino nacional les regalamos este que yo tengo aquí en la mano autografiado por mí Eso no está muy difícil Pero muy largo, muy largo La primera estrofa de lino nacional Es importante Es importante Esa patria intelectual que ustedes están creando en la gente espero que eso no es posible Es importante decirle a la gente Incluyendo a los propios trinitarios Que este libro es interesante para que los que pertenecen a esos grupos Bueno, pues que sepan su historia ¿Verdad? Mira, quiero decir Vamos a ir por ejemplo por WhatsApp nos escribió Sí, mi amor Nos escribió Henry Hierro que les guarde su libro Lo vamos a sacar ya Aquí lo tenemos Hierro Con la piragua Nos quedan ocho Ocho textos Lo pueden escribir por WhatsApp o llamarnos Bien Mira, Carolina Hoy según me llega a la Día Internacional de la Solidaridad Humana Hay una persona que nos llama aquí al número de la flota que si la quiere encantada o recitada Como quiera enseño que se elingo Póngalo aquí monitore Como usted quiera Dama Adelante Retorno Y del mundo a la paz ostentemos nuestro invisto glorioso Ahí está Muy bien Te lo sé Póngalo el nombre Para que ese es su libro Para que ese es su libro ¿Cómo va a ser hombre? Dice que no vamos a ver nuestro libro Ahí está Sócrates promoviendo Eso es parte de la promoción de los valores patrios de parte de Sócrates del programa Precisamente que el libro tiene una Símbolo patrico Claro Utilizado por estos Que llame uno y me diga cuáles son los colores de la bandera que le voy a regalar a este Vamos Uno Los colores de la bandera ¿Cuáles son los colores de la bandera? O que no los escriban por Whatsapp O que no los escriban por Whatsapp ¿Cuáles son los colores de la bandera? No está muy difícil No está muy difícil Está muy difícil Esa de la prueba de esa pregunta No se están escribiendo por Whatsapp Los colores de la bandera pero por Dios ¿Tenemos la llamadita? Sí ¿Tenemos llamadas? No se escribe por Whatsapp Quiero un libro 7817 Dice que quiere uno Y también Marcos de San Francisco Dicen Guárdenme mi libro Aquí me escribió Perdón El profesor Miguel también tiene su libro Me escribió la presidenta de la secretaria nacional del colegio de abogados y de la jefa del colegio de aquí Selena Mercedes que tú vas para allá para allá para que me lo trate bien y me dice azul, rojo y blanco este libro de Selena y me dijo Sócrates tráeme mi libro lo voy a llevar Selena Selena me van a sonar los 3 mil pesos Karina Polanco te responde la pregunta dice rojo, azul y blanco Karina y también dice Marisol Monegro de los Rieles quiero uno dice Tati Fulvio me conoce quiero uno vamos a ver dame el de Tati dame el de Tati tengo el de Miguel el profesor Miguel que siempre nos llama aquí está su libro ya creo que la pregunta que te hice Miguel que lo busque donde Tati lo vamos a dejar junto allá en el ayuntamiento bueno bien las personas que nos han escrito ya creo que completamos ahí el tema de la entrega de los textos terminamos ya muchachos miren viniendo acá quiero puntualizar Sogates Mercedes y el llano a Selena del colegio de abogados mira quiero puntualizar Selena un abrazo desde aquí hermana un abrazo para ti de todos nosotros pero tú no dijiste que fue lo que puso Selena hay que decirlo ya hay que decirlo un cariñito un cariñito de parte del colegio de abogados aquí de San Francisco de Macorís voy a puntualizar algo en relación a las declaraciones que diera José Ramón Peralta ayer ya en la antigua parece que le dieron la cajita de Navidad vamos a dejarlo a ellos vamos a dejarlo ahí parece que le dieron la cajita sí que saludo a todos los miembros del colegio de abogados bueno incluso Carolina ya se le partieron todo Carolina sí perdón pero parece ser que le causó por cierto se bebieron todo el chocolate sí ya no se ya están completos se bebieron todo el chocolate de Selena este Amado dejó el de se lo llevó Amado lo tenía ese estaba ahí Amado ya lo tenía no cuéntalo ahí porque el mío sí creo que este es el mío bien mira quiero ya yo lo que quería era que tú tuvieras el control discúlpame Carolina no está disculpada no porque tengo rato queriendo puntualizar vamos a ver buenos días buenos días este es el de la señora que llamó Marcos Marcos yo quiero escribir algo ahí para que Sócrates me conteste adelante hay una pregunta así que nos hizo yo quiero saber Sócrates tú como buen jurista de abogados eso me lo hago si es correcto impedirle a un ciudadano el acceso al palacio de justicia para ver ahí a una audiencia de un amigo porque en el palacio están haciendo eso entonces se pregunta para dónde usted va ah yo voy para una audiencia entonces ahí no puede entrar eso le pasó al hijo mío ayer voy a hacer una lo estoy llamando y voy a hacer una denuncia pública como ciudadano tú me contestas por ahí porque la constitución dice que a ningún ciudadano se le puede impedir entrar de manera pacífica a un lugar público entonces como usted las audiencias son orales libres y contradictorias dice la constitución ¿verdad? mira yo tengo que escuchar por el programa claro las restricciones esto lo que tú planteas y es muy bueno que tú lo hagas y voy a a tocarlo con con el mayor respeto posible es simplemente un exceso de celo tanto de la persona que administra el palacio de justicia como de policía que está en ese frente hay muchísimas personas que vienen de Samaná de cualquier parte del departamento judicial de San Francisco de Macorri que cuando llegan ahí tienen un problema para entrar al palacio porque le han dado una orden al policía o porque el policía en ese momento no lo quiere dejar entrar nada impida que un hermano vaya a entrar a ver la audiencia de su hermano de que una persona puede entrar a ver a quien sea que quiera haya una audiencia porque la publicidad de la audiencia que la ciudadanía asista a la audiencia es una garantía y un contrapeso para las actuaciones tanto del juez como del fiscal entonces en lugar de poner tantas trabas para que las personas ingresen al palacio de lo que se trata es de facilitarse claro hay restricciones que pueden ponerse usted puede decir bueno venir en chancleta o que se yo que pero cosas que lo que atenten es simplemente contra el pudor o lo que sea pero a una persona de escasos recursos económicos no le pueden impedir entrar al palacio porque usted no le no le vea que luce bien porque no tenga un pelo bonito porque no tenga un pantalón nuevo o por lo que sea incluso yo pienso que en un ejercicio de igualdad o de garantía los que debieran tener zapatos y cosas para cuando la gente vaya en chancleta que se lo pongan porque usted lo que tiene que tratar es esa vaguidad que la mayor cantidad de gente posible vaya a ver la audiencia y vaya a ver el seguimiento a las situaciones para las que están pasando sus familiares yo quiero yo quiero llamar la atención sobre eso porque realmente hay mucha queja con relación a eso a los buenos días el color de la bandera el color de la bandera muy bien blanco rojo y azul muy bien carolina usted quiere el libro señora no ya no tenemos no no buscamos lo buscamos lo buscamos lo buscamos yo lo buscamos yo lo buscamos yo lo buscamos yo lo buscamos el libro también usted quiere el libro no pasa nada dígame su nombre el nombre Juliana Peña Juliana Peña Juliana Peña pero Dios mío que es eso esta violencia claro mira vamos bueno tenemos el tema de Fulvio a veces en algún momentito puedo puntualizar algo que quería hacer cuando se puede ir a buscar si hoy mismo desde que termine el programa a partir de la día ahora mismo no puedo pero más tarde a partir de las 10 es recepción en la segunda planta aquí en Telenor todas las personas que nos han preguntado donde pueden recoger el texto pueden pasar aquí a la segunda planta de Telenor en recepción le vamos a poner los nombres para que usted lo pueda recibir Juliana Peña mándanos por lo menos 25 libros más de lo que tú tienes mira lo que me parece contraproducente vamos a decir son las declaraciones emitidas hace dos días que intentamos tocarlo antes de ayer lo que dijera José Ramón Peralta y esto choca con lo que estamos viendo y la iniciativa que tiene cada año la presidencia está encabezado por o sea para la entrega de las canastas o más bien de las cajas y diríamos bueno nosotros tenemos grandes alabanzas de un gobierno que tiene 20 años gobernándonos y que cada vez que sale tanto cuando estuvo Leonel Fernández y cuando ahora Danilo Medina han sacado millones y millones de dominicanos de la pobreza pero mientras tanto nosotros tenemos gente que se tiene que levantar a las 6 de la mañana para buscar una caja de comida que lo que te trae es un potecito de aceite 5 libras de arroz me parece que es que trae sardinas espaguetis salsa sazón completo y tú dices bueno pero como que esto choca con la realidad que ellos plantean donde es que están esos grandes avances en términos económicos y una economía tan creciente como la de República Dominicana que año tras año es de la más de la que más crece de toda la región entonces diríamos ok el gobierno del PLD ha logrado grandes avances en el país tenemos gobierno digital tenemos Tanda Extendida tenemos metro tenemos que más tenemos grandes carreteras ahora bien ciertamente nosotros tenemos una deuda social acumulada como país es cierto y hay gente que piensa no pero que estamos mejor que antes del PLD si estamos mejor pero y que nosotros debemos de esperar que no lo estemos porque se supone que si hay gobiernos si hay personas dirigiendo un país deben de tener o debe de haber algún avance no significativo como ellos lo quieren vender o no significativo como hacen alusión cuando hacen esos desayunos en los medios a nivel nacional como el que tuvo hace dos días el señor José Ramón Peralta la realidad que nosotros tenemos es esa que él vende o sea de la República Dominicana esos logros hablar de tan descendida pero tenemos resultados avergonzantes en la capacidad de los muchachos hablar de que cuando se hacen esas investigaciones a nivel internacional nosotros salemos en los primeros puntos pero en cuáles en el consumo de alcohol en los accidentes de tránsito en la mortalidad materna y así pero mientras tanto estamos avanzando y estamos haciendo lo que nunca se ha hecho y usted diría bueno ¿por qué no eliminar y no sé si se pueden poner las imágenes de las transmisiones en viva que hacía Aris Mendy o sea ¿por qué no eliminar y un planteamiento que decía Fulio que yo no lo había pensado y tal vez mucha gente ¿por qué no aportar o sumar a esas tarjetas de solidaridad esa cena digna que así es que le llama el gobierno a la repartición de cajas a las tarjetas de solidaridad y no tener la gente los niños los envejecientes que están yendo a las plazas públicas a recibir esa bendita cajita ya el gobierno tiene identificada a las familias pobres simplemente pues agreguele a la tarjeta sería el doble ¿verdad? sí para diciembre para que hagan su cena ya es suficiente no tiene que someterlo a esa a esa exposición así tan denigrante donde se presente una pobreza tan lacerante y se humille tanto a una persona para entregarle una dádiva estamos hablando de mil y pico de millones de pesos sí casi dos mil millones de pesos ¿qué se podría hacer con esta cantidad de dinero? o sea ¿cuáles inversiones debería de ir dirigido todo este dinero para realmente tener un aporte o un avance en algún reglón específico por ejemplo viviendas usted coge esos mil y pico de millones y usted identifica familias que no tienen un hogar que viven en condiciones precarias que viven en condiciones inhumanas y usted le arregla la vida para todo su vida valga las redundancias están identificadas las familias pobres en todos los sectores en todas las ciudades y hay que socorrer a la familia eso está bien pero hay que hacerlo con dignidad hay que hacerlo con respeto al ser humano que está necesitando eso es un acto yo la verdad no estoy para nada de acuerdo con este tema de la repartición de cajas y me gustaría escuchar a través del whatsapp o que nos llame y que la gente diga que piensa sobre la repartición de las benditas yo envié lo que pasó en Aswa yo lo envié a Israel si lo pueden poner lo pueden subir lo que pasó en Aswa eso pasa todos los años eso pasa todos los años y es lamentable lo que es lamentable que eso se use para política que eso sea un instrumento político eso nos dice a nosotros que todavía somos un país subdesarrollado que todavía somos un país lleno de calamidades mentales que somos un país que no ha superado todavía la barrera de la pobreza bueno eso fue eso fue un saqueo que le hicieron al camión la que yo envié fue de de la que se repartieron en Aswa el link que envié dentro de lo que iba a ser el tema mío que es un reforzamiento a lo que está tratando Carolina y esto ha de ser sustituido que es lo que nosotros proponemos por ejemplo como partido que esto se lleve a ley y que sea puesto como una ley como una normativa legal que las tarjetas no tengan que ver con política que las tarjetas no tengan que ver con los gobiernos que la tarjeta no tengan que ver con los partidos con las amenazas con las amenazas con las reuniones ni con nada de eso que sea establecido antes las necesidades de esas familias pobres y que esa partida de navidad pueda ser duplicada en navidad para que ahí esté contemplado pues la cena navideña que es una tradición en nuestra nación mira quiero nos quedan tal vez unos minutitos podemos aprovechar ahora para el whatsapp entonces en este minuto para luego ir con el tema del señor la antigua vamos a iniciar con el 9549 que nos manda esta imagen que dice carolina por favor felicitarme a sadiel que está vamos a con el whatsapp que está de fiesta de cumpleaños de parte de su abuela sadiel sadiel que número que al final 9549 dije yo lo había dicho 9549 sadiel muchas felicidades para ti de parte de su abuela para sadiel va bien la vieja escuela muchachón deportivo deportista joani que está ahí introducción exacto vamos a ver felicidades felicidades para sadiel fue ahorita la señorita que cumplía años ella pidió esa esa canción de maldad francisco de la urbanización álvarez dice en relación a la pregunta del día si 100% de acuerdo porque la mayoría de las personas creen que sacarla de la pobreza es darle dinero y ya no danilo ha dado muchos hogares que es lo más difícil la tanda extendida hace que esa madre y madre puedan trabajar y mejorar su calidad de vida más fuente de empleo mira francisco crees que sí que José Ramón Peralta tienes razón jennifer nos dice no estoy de acuerdo este país cada día está peor dice jennifer el pidea nos dice buenos días como amanecieron dios le bendiga buenos días el pidea a usted dios le bendiga también willy si te vamos a guardar el libro por aquí por telenor pasen por el segundo nivel en recepción nos mandan este vídeo bienvenido hidalgo gracias no le podemos abrir escríbanos bienvenida querido almanzar samaná dice claro que no que no le mientan al pueblo de esa manera estas imágenes quiero presentarlas es el compartir que estuvo realizando todo el personal de la farmacia san miguel miren a don miguel ahí con la dama los muchachos todos fueron premiados una noche muy amena mucha comida muy bien se lo comieron solos felicidades a todos allá en la farmacia nos lo invitaron domingo lópez de new jersey era de la empresa buen día parece que el general y el ministerio público ya negociaron con los dueños de puntos de drogas pero domingo están abiertos porque están todos a 24 7 que fuerte wow domingo desde new jersey joel martínez nos mandó esta imagen que nos la mandó ayer en relación a los derechos del estudiante que debe de conocerlo marcos si marcos te vamos a guardar tu libro él nos escribe ya le hice la pregunta a sócrates el 78 17 del libro si se lo tenemos acá radamés reinoso dice soy cuando cuando puedo pasar a buscar el libro muy interesante soy colaborador del programa radamés muy bien aquí estará ronald fernández yo quiero un libro si también ronald el libro aquí marisol monegro también estará aquí el libro en el segundo nivel tati nos dice tati tan lindos que se ven ahí todos muy alegres estamos en navidad y estamos en navidad carina polanco ya francis le va a llevar el libro delio antonio del autoribio nos dice así es que los funcionarios del gobierno juegan con el dinero del pueblo bueno nos manda un vídeo dale play vamos a ver ah bueno pasando de un camión a otro la mercancía dios ahí está pero la mercancía de qué de las cajas las cajas navideñas eso es típico en esta época dice el 2254 y las regalías para cuándo dios le bendiga a todo el elenco del programa de mañana amén para usted también jesús varga nos dice que no en relación a la pregunta del día vamos inmediatamente con gerjan la antigua que nos va a hablar del chocolate bien bien yo quiero antes gracias carolina lo que él está diciendo por eso conectan con la juventud por eso conectan con la mayoría de la sociedad que es la juventud porque ellos narran lo que sucede en la sociedad porque ellos narran y dicen lo que sucede en la comunidad por eso y quiero de una manera coloquial y el lenguaje que se usa en los barrios no nos podemos ser apático de esto y entender que no es así claro y por eso le decía a los políticos que tienen que centrar su propuesta tienen que centrar su ya la pueden bajar por derechos de autor tienen que centrar su propuesta tienen que centrar su discurso en función de convencer a los jóvenes justamente ayer yo hablaba de eso y me di cuenta que el periódico el listing diario hacía lo mismo que nosotros y le dedicaba su editorial a la juventud porque dice ese editorial que a la juventud no les atrae el trabajo fijo o el empleo fijo ya la juventud quiere crear sus propios negocios quiere vivir la vida en función de la nueva tecnología que te permiten trabajar desde tu casa y ese tipo de cosas que no le interesan someterse a esos horarios rígidos que normalmente tienen todas las empresas y tratan de por eso crear sus propios emprendimientos pero que también hay que identificar en los jóvenes que son la mayoría cuáles son sus aspiraciones cuáles son sus sueños qué es lo que ellos desean pero además muy importante que no lo están haciendo las universidades por lo menos algunas ya de las arcaicas algunas que ya han comenzado a cambiar por ejemplo como la guapa como la Pucamayma y otras universidades que es la manera de educar usted tiene que adecuar la manera de educar de llevar la información en función de cómo ellos lo entiendan no queriendo venir a teorizar y hablando de cosas que realmente los jóvenes no las asimilan llévesela en su lenguaje y si tiene que montar la información en un dembow pues móntela en un dembow y llévesela para que lo puedan entender porque al fin y al cabo lo importante es que el mensaje llegue y por qué yo digo esto porque el alfa ayer señores el alfa publicó un video ayer y en menos de 40 o sea antes de ayer fue que lo publicó y en menos de 48 horas ¿saben cuánto view lleva? 3 millones y pico Dios mío 3 millones y pico de view significa que ese muchacho tiene un impacto grandísimo en la sociedad dominicana especialmente la juventud y a nivel internacional tiene a los chinos cantando a los chinos porque si acaso se van a decir no es la ciudad dominicana que no tiene educación en China están oyendo al alfa en Puerto Rico en el mundo entero es ahora mismo el urbano más internacional búscalo los números tan hay yo no estoy a mí no me gusta el alfa porque todo lo que todo lo que canta es pero hay que estudiarlo a estos muchachos que son fenómenos hay que estudiarlo y ver qué es lo que están utilizando para conectar con la sociedad con esa mayoría los políticos deben hacer eso pero los propios gobiernos los estados y las universidades tienen que hacer eso para poder llevar ese mensaje como ellos lo llevan y que la gente lo acepte no sé si me voy a entender por eso el presidente Medina antes de la primaria y eso buscó captar estos jóvenes tendencias de las redes y es buscar el mensaje y llevarlo para que la gente lo entienda para que la gente lo asimile no es que yo estoy de acuerdo con esta música por lo menos con el ritmo sí me encanta lírico pero la cuestión no es ellos llevan un mensaje a veces distorsionado pues entonces estudiemos lo que ellos hacen y llevémosle nosotros otro mensaje pero que la sociedad y esa juventud también lo acepte y lo asimile y lo comparta un por ejemplo un discurso de un político tal vez te lo pueden decir 50 gente pero una canción de la le falta la van millones entonces tenemos que estudiarlo tenemos que imitarlo no en el mensaje sino en la metodología en el método que se utiliza para llevar el mensaje eso es lo que yo estoy proponiendo que los políticos hagan que los gobiernos hagan que las universidades hagan si la universidad tiene que montar una clase en un desbopo móntala lo importante es que se la aprendan claro eso es lo importante que se lo aprendan que lo entiendan que lo asimilen y que lo compartan cambiando de tema naturalmente se acabó el chocolate pero yo quiero hablar en el día de hoy de los beneficios del chocolate me comprometí con los compañeros a traerle un chocolate gourmet muy bueno de una compañía de aquí de San Francisco de Macorís donde se vende uno de los mejores chocolates del mundo vamos a negociar con la compañía no lo voy a mencionar porque como no me pagó publicidad tenemos que reservarlo ahí el chocolate la gente lo conoce mucho ahí está ¿por qué me ponen el coquito? ponenlo por la navidad es un alimento que se obtiene de la mezcla de la masa de cacao la manteca de cacao y el azúcar yo no sé de eso es lo que dice la información ahí está una forma tradicional de tostado de manera tradicional el café para entonces luego el cacao para entonces luego pasar a ese procedimiento había un mito un mito que establecía que se pensaba anteriormente que el cacao provocaba obesidad y que era perjudicial para la salud por su alto contenido de calorías grasa y azúcar pero ¿qué resulta? por eso es que la tecnología es tan buena han venido un paquete de investigadores a nivel del mundo y han demostrado todo lo contrario y uno de los primeros beneficios que da el chocolate claro pero no el chocolate ese de agua de azúcar ese que usted ve el chocolate de verdad el chocolate negro de calidad el orgánico es beneficioso para la salud y dice que un estudio de investigadores de la escuela de optometría de la universidad de Verbo Encantado en San Antonio eso no es aquí para que lo creamos a veces la gente tiene que escuchar de vainas internacionales para poder creerlo ¿verdad que vainas? primero decirte que el cacao se llama teobroma cacao que es alimento de los dioses teo, dios y broma de los dioses así lo va a utilizar como el alimento de los dioses entonces este estudio que se hizo en San Antonio Estados Unidos sugiere que los adultos que toman o que toman chocolate ven un aumento significativo en la claridad visual oigan ve señores y la sensibilidad del contraste es beneficioso para la visión para sus ojos para la vista según los investigadores el chocolate tiene un antioxidante que ejerce efectos positivos en la salud como y que mejora el funcionamiento cognitivo y una mejor funcionamiento un mejor funcionamiento del corazón tiene polifenoles que son antioxidantes muy buenos y flavonoides como se logró esta conclusión como lograron llegar a esta conclusión la serotonina juntaron un grupo de participantes que consumieron chocolate y estos mostraron una mejor sensibilidad del contraste visual y la capacidad de leer letras grandes y pequeñas y grandes ¿verdad? con diferentes contrastes y además mejora la memoria o sea que este producto es un producto maravilloso que nosotros lo tenemos a la vuelta de la esquina además se le aumentó la agudeza visual es decir la claridad en la visión también es bueno para la memoria y para el corazón oigan esto previene el deterioro de la memoria los problemas del colon y reduce el riesgo de sufrir enfermedades cardíacas oigan esto maravilloso el chocolate ¿saben por qué? porque los antioxidantes producen un efecto beneficioso para la salud ya que ¿verdad? producen un efecto realmente positivo en las células que rodean el corazón y los vasos sanguíneos para el embarazo a la mujer embarazada normalmente es muy recomendable darle chocolate incluso se hizo un experimento en la universidad de Canadá donde un grupo de mujeres se sometió a consumir 30 gramos de chocolate diario durante 12 semanas y adivinen que en comparación con la que no tomaban resultó esto que el feto tenía un mayor crecimiento y un mejor desarrollo y le voy a dar el dato las que tomaron 30 gramos diario de chocolate durante 12 semanas se demostró una mejoría en la arteria uterina y como ya dije crecimiento y desarrollo del feto eso en comparación con las que no tomaron claro usted debe también orientarse de su médico tampoco que se usted se va a jartar como decimos en el campo de chocolate tiene que saber que tiene que hacerlo conjuntamente con su médico y por último para la diabetes y la obesidad para los que pensaban que no antes se pensaba que no para la diabetes y la obesidad un estudio de investigadores del politécnico de la universidad estatal de Virginia en Estados Unidos arrojó que los antioxidantes que tiene el cacao impiden ganar peso y además bajan los niveles de azúcar en la sangre ojo no estoy hablando del chocolate ese agua dulce que venden por ahí va a ahorrarme las marcas estoy hablando del chocolate negro el chocolate orgánico no ese chocolate trabajado con muchísima azúcar y muchísimas cosas así que nosotros que vivimos en una en una zona productora de cacao vamos a aprovechar el cacao vamos a consumir chocolate vamos a darle el chocolate a las mujeres embarazadas a nuestros hijos para beneficio de su salud así que ya incluso hoy hoy en el programa de mañana se determinó que todos los viernes serán viernes de chocolate oigan esto señor lo importante que este Julio lo puede traer al día anterior que las damas aquí no lo hacen la doña todos los viernes en el programa de mañana serán viernes de chocolate tú sabes que se ha demostrado también que los niños descendientes de madres que consumen chocolate durante el embarazo tienen mayor desarrollo cognitivo y reflejan más inteligencia y más habilidad de aprendizaje así es entonces vamos a darle chocolate a nuestra a la mujer embarazada a nuestros niños y también a los adultos viernes de chocolate excelente riquísimo estaba vamos nosotros a tenemos dos amigos televidentes que nos escriben acá el primero es el diecisiete cero nueve que nos manda nuevamente la foto de Edwin Lora este otro deportista ahí sí felicidades para Sadiel de su padre Edwin Lora parece que es un buen muchacho y le gusta el deporte saludo para los deportistas joven debe tomar chocolate y un ejemplo a practicar deporte vamos a practicar deporte felicidades Sadiel dieciséis años un abrazo ahí está súper grande y una denuncia que nos hacen por acá es en la Caonabo como por el ciruelillo el amigo televidente nos dice Kendry al menos ese es el nombre que tiene de una pollera que está en el ciruelillo como por la Caonabo que nadie puede cruzar la escritura no se entiende muy bien escuchamos un audio ahí que nos mandó veremos por ahí cuál es la situación por el ciruelillo la Caonabo vamos a prestarle atención a esto ahí está su denuncia nos vamos señores póngame la canción ahí que le gusta Carolina de lírico a la casa me gusta y con eso nos vamos a despedir el mambo el mambo ahí está feliz fin de semana a todos pasenla bien pasenla bien pierde esa juventud ahí está lírico a la casa en un panamera para las mujeres que están esperándome salimos para la carretera la gente a mí me pregunto yo les digo que yo estoy en María de la mañana que no no si las las no 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 el no lo Gracias por ver el video.